Y ya estamos en directo, en el Hunt. Voy aquí para el personaje, que lo tengo en la mierda otra vez. Yo, os aviso una cosa que quizás no os habéis percatado después de vuestra gran jugada de ayer. Me dejasteis a Mammallie con solo una barra de vida, y con una barra de vida me voy al Mammallie. ¡No! ¡No! Si hace falta te quitas una habilidad, pero ponte una barra de vida. ¡Cámbiate ese personaje! A ver, siempre se la puede jugar, siempre, y intentar, ¿sabes?, derterrar el bicho. ¡Venga, vamos a tener fe! ¡Vamos a tener fe! ¡Es que lo van a matar! ¡Vamos a tener fe y lo va! ¡Venga, va! ¡Ah, ni fe ni leche! Si sabéis que no me va a... En cuanto me maten una ya estoy acabado. Vale, venga, me pongo el apresuraje, lo volvo, una de estos. ¡Pero si lo vas a tener hecho una mierda todo el día! ¡Uh! ¡Vetearle con unas especiales! Con un poco de suerte igual me salen dos puntos para todo el plantel de cazadores en el tributo y me puedo comprar las barras. ¡Pistólica! ¡Hostia, tengo una Dolch! ¡Ve! Lo me lo voy a llevar, que llevo munición especial. ¿Lleváis silenciadas? ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo jamás llevaré silenciado! ¡Pero pistola, pistola! No están mal. ¿Eh? ¿Para qué llevo cuchillos y llevo bayoneta? A no ser que metan un rifle con miratelescópica que sea bueno y que tenga un silenciador, entonces ya sí, cambiaremos. No hay ninguno, ¿no? Que lleve miratelescópica y silenciador, no. ¡Aquí va, aquí va! ¡Qué buena! Solo faltaba, encima que te snipen a 400 metros que no sepas ni... ¡¿Dónde esperas?! ¡Qué bueno, tío! Oigas que está viniendo la bala, ¿sabes? No estaría mal. Me molaría. ¡Claro! Sería lo mejor de lo mejor, tío. ¡Vamos allá! ¡Claro! ¡Full Sniper! ¡Full y Monroe! Yo he aprendido de la partida de ayer y hoy os solo os diré una cosa. No llevo granadas. Estoy a full, no sé, yo creo que llevo adrenalina a full y llevo como cuatro jeringuillas, ¿vale? Ah, claro, yo no me puedo ir con un cazador con 50 de vida, pero a ella le dejáis ir solo con adrenalina y sin granadas, ¿eh? Yo me chuto Red Bull todos los días, ¿vale? Eso será muy útil cuando tengas que tirar un humo o un... Ah, pero los humos sí tengo, el humo está en herramientas. ¡Claro! ¿Ah, sí? Está en herramientas. Lo que pasa es que ahora no llevo ni las granadas triples, ni las dobles, ni las frags, ni fuego. No llevo nada. Llevo full estamina. Oye, Bardi, ¿qué te parece el borde de cámara de hoy? Estaba viéndolo. Es un poco... Así, en pantalla pequeña, no lo veo muy allá. Espera. ¿Cómo le pones tan grande? ¿Cómo le pones tan grande? Aquí. El exquisito de los bordes. A ver, Bardi, te pego, te pego. Pero bueno. Estás entre un intento de hunt y un grupo de metal para adolescentes. Uy, te banearon. Fui mal baneado. Venga. Perros delante. Uy, estamos en King of Snake. Hey, señorita William. Hey, señorita William. Estamos en el Zopi. Y es el único bicho del mapa. Vamos, no llevo la sticky mierda. Yo sí. Le voy a meter con... Ah, esta vamos a palmar. Hoy hemos hecho... Como perdamos los personajes, los perdemos para full siempre. Para siempre. Nadie va a perder a nadie. Controlarme que no venga peña. Eso va a volver a ser lo normal en siete días, creo. Bueno. Sí, bueno. Que va la bomba colgada. Kaboom. No podría bajar también si queréis que se hagan. ¡Que voy! ¡Me ha cerrado! ¡Me ha cerrado para toda la vida! Blancos al último momento. Dale, purge. Este igual lo quitamos, ¿no? Sí, sí. Vamos a quitar. Aquí también lo ha dejado un montón. Uh, y aquí también lo ha dejado. Pero esto... Vamos a quitar esto. ¿Alguien puede saltar esa? Yo. Yo, que llevo silenciado. Vale. Que me veas tarea, ¿no? Púrgalo ya porque estoy en la mierda de vida. Tienes que saltar esta otra, ¿eh? Y esto de aquí está sin... Yo estoy poniendo varias de ruido, aunque ya no me quedan. Nadie lo purga, ya lo purgo yo. Sí, quiero. ¿Dónde estás, Bardi? No os acerquéis aquí, ¿eh? Un segundo, que voy a explotar esto. ¿Ha dejado para coger objetos? Creo que no. No ha soltado nada. Nada de nada. Pues entonces... Entonces solo hay concertina arriba. Y muy poca. Y ha dejado un cepo por aquí. Ah, no, está quemado, está quemado. Por la mina... Las de ruido. Las de ruido, esto. De ruido. Vale. Y por aquí... Me queda una de ruido. ¿Arriba hemos puesto algo? Nada. Sí, he puesto yo un par de concertinas, pero... Ah, vale. Pues... Pero muy malamente. Si pones ahí una estaría bien. Tiro bomba de concertina. Y tapo toda la escalera. Y nos olvidamos del piso de arriba, ¿o qué? Bueno. La ventana del lado de ahí arriba, del lado derecho... Esa sigue estando, ¿verdad? Iba a decir que olvidarnos del lado de arriba... Nos quita muchas opciones de disparo. Solo vamos a estar aquí dentro esperando las... ¿Sabes? ¿A qué entran? Bueno, tenemos todas las ventanicas estas. Ahí ha hecho mis altera. Sí, guau. Ventanicas. No, si yo te digo esta ventana de aquí. Que por esa sí que nos pueden saltar, tú. No, la de ahí arriba... En la de ahí arriba la he concertinao yo. Esa está concertinada. Vale. Si antes de saltar nos va a salir a hacerse daño. ¿Ha pegado alguien? A tiros en lo lejano. Sí, y no tan lejano. Far, far west. Sí, pues lo único que tenemos para salir corriendo es granja avícola y no sé yo si llevamos, porque están por ahí los tiros. Granja de Moses. Podemos correr hacia granja porcina, pero eso está un poco más lejos, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Por ese grado. Ya. Bueno, no, en molino igual están, ¿eh? Joder, el fuego se está todo loco. Ahí he metido una de... Ah, vale. Yo la he visto, la he visto. No, no, no. Las ventanas de arriba, soy yo. Las ventanas de arriba son falsas, ¿no? Se rompen. Es que ya están rotas. Solo el hueco. No, no, no. Arriba, arriba. Esas. Arriba, arriba. Arriba, al centro. O sea, tú estás mirando, tú estás mirando a estas y yo te estoy diciendo estas. Claro, es que eso es un hueco. No, tío. Yo las veo ahí, ahí. Espera, que el jefe se está oyendo a la... No, no, que estás todo casi cocido ya, pa' preparado. Vamos. ¡Ping! El zopipollo está listo. Anda, si aquí ha soltado munición. Bueno, me la llevo. Uso yo el poder, ¿eh? No se ve a nadie. Como queráis. Vamos, ¿corremos mucho o nos quedamos aquí? Bajamos a la granja. Mira, sí, ya ha abierto la puerta. ¡Está loca! ¿Qué puerta? Y me voy a chutar otro. Estamos fuera ya, súbete por aquí tú, por la de metal. ¡Ay, ay, ay! Fuemos. Ya, 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 corre, corre, corre. Úsate un poder si quieres ya por aquí. Parece que ahí al fondo se ha medio visto una motita naranja, pero no se ha llegado a ver nítida, así que... ¡La mota naranja! Pues a correr, chavales. Voy a usar otro. Ah, no. Si vosotros no nos faltan, vale. No hay nadie. Vale, tengo 16 minutos para... Cosa del evento. Cosito. Para estar corriendo toda la vida. Pues si estamos por camino y no por la derecha. Sí, voy a girarlos ya para aquí. Venga, pues. Está allí. Igual disparamos a estas bongers, ¿no? Sí, dispara, dispara. Sí tenemos el poder. Mira, ahí, ahí. Te he visto certero. Y un tiro a cada una. Tiene Cristo. Y en movimiento. Luego son jugadores finales. ¡Eh, vienen, vienen, vienen! ¿Por dónde? Por allí. Pues nada. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Buah! Nos rodean varios equipos. Por ahí adelante también. Y nos den, ¿eh? Por aquí también. No tenéis moscas. Voy a tirar todo lo que tengáis. Se acercan. Uno. Se acabó. Todo el puto server encima nuestro, chavales. Y lo mejor es que ahora se van a pegar entre ellos. Había tres. Solo he visto a tres, ¿eh? Putas. Ah, pues entonces seríamos nuestro equipo. Solo había tres. En toda su cara. Pero que de repente nos han venido todos, ¿eh? Allá al escape. O sea, ha sido... No sé. Gente dice que solo había tres, ¿o sea? Tres, tres, tres. Había tres, sí. ¿Seguro? Usted está borracho. Yo empezó a ver manchas naranjas ahí a acercarse y digo, nos rodeo. Tres, tres. Había tres, sí. Los de bola. He utilizado justo cuando... Porque uno de ellos ya lo teníamos encima, ¿eh? Sí, sí. Sí, han empezado los caballos ya ahí a meter... Sí, sí. Ni los hemos llevado a ver. Había otros tres equipos. Es que yo no entiendo cómo funciona este cacharro, este juego. Pues ya llevamos a dos partidas de sola, ¿eh? No, no, no. Sí, sí. Totalmente cierto. Pero la cosa es... ¿Cómo funciona esto de cuando nos meten en los servidores? Ahora mismo había cuatro equipos en total. Y había solo monstruo. ¿Sabes? Pero es que luego ponen en plan, no sé, cinco equipos y también uno solo. Y luego de repente hay dos y hay dos bichos también. Es que no entiendo, o sea, ¿en qué se basa? Se supone que cuantos menos equipos hay en el servidor, menos bichos hay. Pues no sé. A ver, tendrá un límite igual cuando... No sé. El mago del bayou. Ready. Quiero decir, igual si están ocupados todos los servidores de dos monstruos, pues te meten uno de uno, pero bueno, tampoco, no sé. ¿Y si los monstruos somos nosotros? ¡Uh, con esa cara seguro! Piénsalo. Sí. Estaba el Zopi tan tranquilo en su guarida y entramos ahí. ¿Entra el Monroe, te tira una Sticky? No me jodas. Pero sí, seguro. El Zopi con la cara del tío este que se despierta del meme. ¿What? ¿A what? Te voy a decir una cosa, ¿eh? Pero de todos los cazadores que hay, yo creo que el Monroe sería... Mira, con la cara que tiene, aún así sería el mejor de todos. En plan, buena persona y todo, ya verás. Sí, claro. Puto Monroe. Seguro que te viene el Monroe a las 3 de la mañana por una calle oscura a pedirte un cigarrillo y no le das ni tiempo a hablar. Te sobran unos Blood Bones para comprar un billete para Luisiana. Yo te digo, ese tiene cara como de mala persona, de loco, pero seguro que es mejor que el resto. Te lo digo en serio, te lo digo en serio. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Monroe... Mítico que no hay que juzgar las apariencias, tío. Monroe... Imagínate un equipo todo lleno de Monroe. Imagínate un servidor entero de Monroe. ¿Por qué nos haces esto? Sería lo mejor. El Monroe Server. Que te puedas meter en un servidor que pueda tener mods y cosas así. Y los bichitos que hay que matar, que sean todo cazadores en plan Monroe. Un Monroe gigante. En vez del Zopi, es un Monroe. El Monroe. El Monroe. El Monroe. El Monroe. Yo ya no llevo silenciada, me la he cambiado por escopeta. A ver, es que por ahí adelante pueda haber gente. Sí, y por aquí, que nunca miráis a este camino. Caballico. Una habilidad. La quiero. El caballo está aquí. Y allí hay una cosa del evento. Sí, y perros al lado. No. Últimamente no la estamos liando, como en alguna partida que espantamos de todo. Para que la agafas. Para que la agafas. No, no. Miquel. Acaso, voy a poner yo una aquí de ruido. ¿Qué abrido. Qué abrido hacerás? ¿A qué? Fortaleza. Oh, buena. ¿ La pista? ¿La estás cogiendo? Vale. Está fuera. Sí, sí, sí. En serio? Eso ha sido un headshot, eh. Es que si lo has dicho al Bardi, él ya la está cagando. Cuando el juego te estafa... ¿Cantera? Vale, pues sí. Era un headshot, tío. Ahora que está fuerte, bolden, ¿sabes? Que hemos pasado por al lado. Justo por al lado. Sería una putadita. A ver si el gordo ese va a pisar la concertina, ¿eh? Tú lo voy a matar antes de que vaya. ¡No, no, no, no! ¡Es que la pisa! No se va a meter por eso, pero creo que es muy estrecho. Estrecho, sí. ¡Ay! Era un señor tortuga de coliflor. Aquí hay municiones. Patetes. Ah, ya no se hizo normao. Voy a minar este barril rojo. Vamos hacia puerta, hacia cantera. A la cantera. Cantera, cantera. ¿Qué hago en la puta? ¿Ahora? Vamos a la cantera, a picar mi piedra. Madre mía. Dos pestes, ¿eh? Pero juntitas, juntitas. Eh... Bien. Vamos en modo rastreo. Cada uno por uno. Que marcáis, pestes. Nada. Uh, cuervos. Le estoy abriendo paso con las pestes. Ya tienes, ¿no? Sí. Sí, pero hay cuervos. En alguna parte no los veo. Ah, vale. Me escapaba de la prisión. Me escapaba de la prisión. Del serif jardín. Monroe se escapó de la prisión, ¿no? Del jardín. Eh... Creo que sí. Creo que decía algo de eso. O de Brauler. Yo creo que de jardín. Creo que sí. Me dijo libertad. Apocalipsis tome, libertad. Joder, me había parecido un tío y era un... Acordazón. Un acoliflor. Pero está un poco jodido para pasar por aquí, ¿eh? Y ahí arriba hay un carro. Hay un carro ahí al fondo. Que la pista está arriba, ¿no? ¿Dónde hay un carro? Hay un carro ahí. El que... También se escapó del día que repartían caras de persona normal. ¡Tutú! ¡Qué mala leche tiene ese! Monroe es una víctima del sistema. ¡Bayonita! Tiros en lo lejano. Pues dónde queráis. Sí, los tiros vienen de por allí al fondo. ¿A dónde queréis ir? ¿A la iglesia? Pues ir a la iglesia. Vamos para la iglesia. Vamos para la iglesia. Hay un caballo, ¿eh? Repito, si llegáis a una policía normal, por favor, avisadme. Vale. Hay caballo y hay... Me dan... Me dan poquitas... Poquitas balas. Yo vivo al límite. Voy con un crack, pero... ¡Joder! ¡Objeto! Pues una concertina. A ver, pasa, pasa, monro. ¡Joder, tío! Aparta... ¡Carapan! ¡Uy! Sí, eso suena un poco más allá de la iglesia. En prisión, ¿no? Por esa zona. O igual pesquera que está detrás. Sí, pesquera me suena más. Bueno, vamos hacia allí, de donde los lleve el viento. Yo cogerí. Pesquera, efectivamente. Y voy con un cargador y ocho balas. Bueno, aquí no hay demonios de agua, ¿qué es? Ah, sí, ahí adelante. Hay... Perros de jaula ahí delante. Y un caballo. La diferencia mejor que perros de jaula es que esos son perros y los otros son sabuesos. Perros. Disculpe. Exacto, ¿no? Son perros. Rigorista. Aquí en Lima, tío, son perros. Sí. Sí, que perros son los dos. Pero que el juego les llama a unos perros y a otros a huesos. Así es más fácil. ¿Qué? Peña. ¿No os ha oído un caballo por ahí? No lo sé. Sí. Sí, sí. A ver, eso es bien. Espera, ¿eh? Ya. Hay que pillarles cuando crucen agua. ¿Qué si vamos a fallarnos igual? Tengo fe en que voy a pegar un cholazo. Mira, mira, mira. Allí hay uno. Pero esos no son, ¿eh? No, no, de los del premio. O sea, de los que están con el boss ahí en la barandilla esa y se ha metido para adentro. Acaba de cerrar la puerta. Puerco. Lo que no debemos hacer es meternos en estas casas porque acordaros la vez esa que nos hicieron sándwich. Sí, sí. ¿Qué pasa con golos del otro lado que no vienen? Silenciosos. Tumala. Este paso van a coger premios antes de que podamos empezar. No veo un pipo, tío, no veo nada. Van a ver todo, veo a un naranja. Entre el otro equipo y nosotros. Creo que hay un zombi aquí muy pegadito. Necesitamos comprensión. ¿Ya están? Sí, sí, pero están disparando por ese lado, sí. Pues entonces han ido a rodearles. ¡Míralos! Sí, sí, andan por ahí detrás. ¡Míralos! Sí, 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 he visto uno por ahí arriba. Sí, sí. Así que han ido por ese lado. Desde aquí no veo un pijo, eh. Esto es una mierda para tirarles, eh. Sí, sí. Pues nada, tendremos que ir con él. ¡Eh! ¡Hay otro por aquí! ¡Ojito! Sí, mira, mira, míralo, míralo. De blanco, va. Joder, no le he dado. Ah, que ya ha empezado la gata. Sí, sí. ¿Qué? Hay delante. Hay tres, hay tres. Ya estamos con el juego estafándome los headshots, macho. Vamos, que somos cuatro equipos en el mismo sitio. Épico. Tres. Ah, bueno, sí, perdón, perdón. Cuatro. Sí, que no había contado nada ya. Una era la frau percha oscura. Claro. Ahí va el tercero, sí, sí. No, sí, sí. No, ese es el de blanco. Joder. Y a mí también me están fallando muy bien los tiros, no sé qué cojones. No han cogido premio, eh. No, no. Acabais de poner una trampa. No, estabais recargando. Vale, vale, vale. Estaban ahí metidos, eh. Sí, la última vez me tiró de por ahí. Ya han cogido premio. Estaban con los del otro equipo. No nos bordearán subiendo hacia la iglesia. Hace mucho que no los veo. Ya. Sí, que están ahí subidos. Se ha asomado por ahí la frau percha oscura. ¿Queréis avanzar o...? Si hubiera eso. No, es porque el siguiente paso que va a hacer es rodearnos más. Ya. Hay manera de cubrir esto para que no molesten. No, ahí no pueden entrar. O sea, tendrían que dar un rodeo a la hostia. Oh, oh, no. Hija de tu madre mía, ¿dónde está? No lo veo. Agacharte en la esquina. Es una frau percha negra con la garita blanca, ¿verdad? Sí. Sí, pero no sé dónde has marcado porque dónde ha caído tu marca. Desde luego no. Vale, vale. He visto el de blanco. He quitado la marca, eh. Por ahí se ha movido uno entre las yerbitas. Sí. Tíralo. Va para allá. Sí que sí que está. Van a intentar lento. Pero el otro está aquí, eh. Sí, otro de blanco. Y frau percha. Le he dado una frau percha. Uh, casi me dan. Uy, los tiros se acercan demasiado. Me quedan muy pocas balas, eh. Retirate. Igual tenemos que entrar a la iglesia a robar, aunque sea. La frau percha está detrás de esto, eh. Cuidado. El de blanco también. Y el otro de blanco no está dando la vuelta por la iglesia, eh. Ya. Le he dado blanco una. Estoy mirando aquí atrás, eh. Solo uno. Me quedan dos balas del rifle, eh. Tenemos que entrar a la iglesia o yo por lo menos tengo que entrar. Los del premio están allí ya, eh. El del blanco va para adentro, la iglesia también, eh. Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. ¿Habéis oído? Se están tirando los del premio. O sea, pues no podemos llegar por ellos. Uh, uh, uh. Están allí adelante. No, pero estábamos. Ostras. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Seguro? He puesto una de ruido. Sí, es un zoom, sí. Voy a saltar a este murete. Pongo otra de ruido aquí arriba, que hay como fuego. Sí, se está marchando para Granja Bícola. Nosotros podemos aprovechar a marcharnos mientras se distraen. ¿Por qué es ahí abajo? Sí. Vamos por aquí y pista. Tiramos y ya está. Acaban de disparar los de la frau Percha. Mira, mira, ¿se les oyen los tiros? Sí. Voy dejando alguna trampa por el camino. Si puedo. Joder, macho. Puto suelo. Hay que cruzar, ¿eh? Hagan munición, por fin. Que hay munición normal. Párate. Yo no me quedaría mucho tiempo, ¿eh? Vámonos, vámonos. La mera razón de que... Sí, cruza por aquí. Casi te quedas atrás, no te vamos a poder salvar. Acaban de pisar una de tus concertinas, creo, ¿eh? Ha sonado concertina. Yo he dejado una en una... Debajo de la iglesia, en un túnel. Pues ha sonado concertina por detrás nuestro. Se la habrán comido, sí. A ver si eso les ralentiza. Ha puesto una en ese arbusto. Por favor. Por favor, que no me dé la vuelta y esté el party todavía dando vueltas por ahí. No, que acabo de poner una concertina en un arbusto para que se la coma. Para lo que es él, está bastante cerca del equipo. Vale. Epic, güey. Bueno. Al menos... Vamos a colocar otra. Unas fucking pestes, tío. ¡Ah! ¡Qué rico! Es por aquí, chicos. Yaku no se llamaba el planeta este de... Un planeta de Star Wars, creo, ¿no? Sí. Yaku. Donde se cría Rey, ¿no? ¿El de Rey? Sí. Creo que sí. Bueno, no sé si es donde se cría o donde... No, sí, sí, puede ser. Puede ser, perdón. No, sí, 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 sí. Bueno, para compensar por la primera vez que nos lo llevamos de calle, esta no nos comemos una mierda. Esta era de pruebita, joder. Es que está siendo una putada porque nos está tocando todo el rato solo un bicho, ¿sabes? ¿Ya? No, la putada es que el primer equipo con el que se estaban pegando no les ha conseguido retener. No, los han fundido en cuanto han llegado. ¿Ya? Pues no sé. Eso y que el puñetero juego no se estaba vacilando con los headshots, macho. Sí. Y a mí encima una puta rama, tío. Pero que había un agujero enorme que se podía disparar, tío. Y no. Ves, éramos cuatro equipos. Ese es un clásico también. Cuando le pegas a la rama invisible. Cuatro equipos, tío. Y se han fundido al que ha llegado. Es que yo he flipado. Tiri, 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 tiri. Yo todavía estoy saliendo al menú. Dándole pedales. Tiki, tiki, tiki. Darle comer al hámster. Venga, man, reú. No ha acertado ni un tiro, creo. Madre mía. Dura poco. Bueno, sí. Una. A la perchita negra. Modificatio. Vale, pues conservo todo lo que llevaba. Así que ya estaría listo. A ver si con un poco de suerte llego a tributo y me dan puntitos para la otra frau perch. Llego a tributo. Ahora vengo. Gracias. 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 ¡A tiempo! ¿Qué? ¿Eso era Superman o es Clark Kent? No aguantabas más con las lentillas, ¿eh? No acertaba una mierda. ¡Ah, sí! ¡Echa la culpa a las lentillas! Vamos a ver qué tal de puntería ahora. Arboleda de Catfish y os vamos a ir para Matadero porque es más pequeño, ¿a que sí? ¡Malditas ratas! Si no lo llegas a decir, tiro para adelante. Sí, sí, hasta que cojamos la primera pista y digas, igual nos vamos a otro reno más pequeño. La culpa es tuya por avisar. Pues tuya por ser un ratigate. Un ratboy. Y un ratata. Quiero pegar un cholazo ya. Estoy harto de rodar un tiro en condiciones. Creo que me he colado por un sitio donde no se puede pasar. ¡Oh, tiros! Sí, pues más o menos por la zona hacia la que íbamos originalmente. No, ahora, por aquí al fondo. No. Tiro ha sonado entre cruce, red y arboleda. Pero es que ahí al fondo del todo ha sonado tan bien. No, no, si cuando estáis calladitos oigo las pisadas mejor que vosotros, cabrones. Sí, ahora eres un ninja. Ninja. Sí, sí. ¿Cuántas veces has estado obcecado con los enemigos que tenemos delante y de repente te digo, eh, que tenemos alguien detrás? Jamás. No sé de qué me hagas. ¿Dónde está? ¿Está adentro esto? Ah, mierda. Me da para hacer una recopilación de todas las veces que nos he salvado el pellejo por oír a los que venían por detrás. Eh, sí, recopilame esta. Ya, ya, ya. Solo hay un arma por ahí, ¿cierto? ¡Eh! ¡Oh! 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 Pues tenemos Dancho, iba a decir. Rancho o iglesia. Me gusta más la iglesia, pero igual vamos al rancho por salir de aquí más fácilmente o qué. Cercanía, ¿no? Sí. ¿En serio? Pero si mira dónde estoy, tío. Mira dónde estoy. Ah, espera. Lo voy a tener a tirar ahora. Pero el caballo... Pero el caballo ya ha dejado de... ¿Qué? Se ha caído. No, espera. Se ha caído. Se ha caído. El caballo... Se ha caído. Eh, gallinas a la derecha y no he sido yo, eh. Soy yo, que estoy aquel lado. ¿Qué dices? No están alertadas. Solo están hablando un poco. Diego... Por allí. Venga... ¡Vale! Vámonos para el rancho, chavales. Vámonos para el rancho, chavales. No, porras, eh. Corre. Que hay que... Que hay allí unos cuervos. Sucias habits. ¿Cómo es que yo ya casi estoy en el rancho, tío? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Puh, había ahí... Lo que no había... Vamos. Se está cogiendo cosita de evento, matando a un zombie que se ha alertado... Que por aquí nos vamos al escape, loco. Bueno, cruzalo. Eh, esto está en rojo. Hay gente cerca. Mierda, mierda. Están rayando por allí. ¿Qué, ya? Eso ha sonado, eh. Creo que se han metido para la casa, sí. Está en roja la pista. Están tirando ya movidas, eh. Creo que es derruido la que han tirado. ¿Qué? Sí, es derruido. Mirad, ¿por qué cojones haces? Pues ahora vamos reposicionando. Joder. Buen tiro, eh. Vienen de 270... Por esa dirección. En ese seto hay un Dr. Huesos, que tiene una puntería... ...bastante buena, eh. A ver si le engancho desde aquí. No lo veo todavía, eh. No sé qué rifle lleva. Creo que es un Sparks o algo de eso. Míralo. Joder, tío. Sigue detrás, eh. Del seto. Oye, voy a disparar a las gallinas, eh. Sí, por dios. Quítamelas, quítamelas. ¿Dónde coño está el...? Se va, se va, se va. Hay otro ahí dentro. Tiene que ir a la araña, ¿eh? Ah, la araña aquí, eh. En esa ventana ha enviado. Se acabó. Se va un poco enrollado. Uff. Están por donde el edificio ese. No. No, 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 no. No, no, no. Están por donde el edificio ese. No, no, no. No, 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 no. Es que le estoy dando yo a la araña. Me cago en la puta. La estás matando, eh. No, no, no. Un tiro le da. Ahora guía. Han cogido estos objetos. Cuidado que no haya trampas por el suelo. Creo que les tira otro equipo, eh. Por allí. Me parece que ese tiro tenga con otros. Uff. No, es que bajarme de aquí. Están en la casita. Están por ahí a la derecha. Ahí arriba lo tenéis. En la ventanita. En la puerta esa de allí. Joder. Ahí dentro. La puertita que sube hacia arriba. Las escaleras, eh. Se asomó por ahí. ¿Para qué? Sí. Se asomó. Vio que le disparaba y se metió para dentro. Voy a cerrar esto. Ahora te voy a poner a conciencia aquí abajo. Joder. ¿Qué coño has metido ahí, chaval? Me pina, que bueno. Ya, pues no le daba a nadie, eh. Voy a chutarme a otro de estos. Aquí tenéis un barril rojo al lado, eh. Ya, ya. Un poquito. Espera, eh. ¿Creéis que le pongo una trampa o algo? No. No. O bueno. No, 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 no. Están hacia el otro lado, creo. Voy a meterles una bomba. Mierda, hay uno aquí abajo contigo. Está. Uh, les he reventado esto. Con huesos. Ya, y nos has prendido fuego a esto. Ojo cola. Ojo cola. Ufa. Puto doctor huesos de los cojones, tío. Ay, coño. A ver, como puede ser que no le estoy dando, tío. Viene alguien, eh. Por abajo. Vale, ha roto el gordo eso. Ha asomado uno y le he dado. No, pero... Voy a abrir detrás vuestro una verja. Ha asomado por aquí, eh. Por la cuestita. Estaba por ahí al fondo. Soy yo. Está abajo. Está para el fondo, eh. ¿Ya pueden comprar el premio? Sí, está en allá al fondo. Qué diversión. ¡Ayuda! ¿Qué haces ahí, loco? Puedes dispararle, tío. Están los dos tocados. Están arriba, eh. No nos hagas eso, que había humo en la puerta, cabrón. ¿Qué? Ya entras solo, ¿sabes? Tío, me estáis viendo desde hace rato. Estoy entrando poco a poco. O sea, no sé. Pues seguidme. Pero no te lances. A ver, no te lances porque estamos entre el humo y tú. Claro. Nada más entrar con el humo... O sea, del humo. ¿Qué más da? Si han cogido premio, ya saben que estamos. Sí, pero... Pero que... Sí, coño. Pero que la puntería es peor, tío. ¿Eso tú no lo sabes o qué? Pero, no. Pero espera. Es que el humo... Habéis esperado y os habéis dejado tirar a ellos. Habéis tirado vosotros uno que ha caído arriba. Porque yo, cuando he pasado, no he pillado humo porque el mío no estaba en medios. ¿A que no te has percatado de que se ha explotado una mierda y a mí me ha hecho daño? Me estaba hemorragiando. ¿A que eso tampoco? Espera, espera, espera. Me estoy volviendo a esto. ¿Qué? ¿Que no me he percatado? O sea, es que no piensas en tu equipo porque, por ejemplo, a mí me han tirado una mierda, ha explotado, me he hecho daño, estaba desangrando y me tenía que quitar el de sangre. Pues no, eso no lo he oído. Y tú seguías ahí y te has lanzado a lo loco, ¿sabes? ¿Quién se ha cargado a uno? Yo. Al Dr. Huesos. Un 1.58, tú, el Dr. Huesos. Me estaba poniendo frito, tío. Me he tiroteado con él cinco años. Joder. Sí, sí. Uh, este tío lleva ballesta. Me lo pello. Ya está empezando a hacer las suyas, eh. Madre mía, ya empieza, ya empieza. Cuando empieza. No, pero es que joder, os quedáis atascados en los sitios. ¿Estáis ahí? No, vamos a estar esperando a ver si alguien asoma la cabeza y mientras tanto coge un premio. A ver, pues no. A ver, a ver, a ver, a ver, Bardiel, pero es que estás obviando todo lo que te acabamos de decir, tío. No, te he dicho que he herido al cocodrilo o al verdugo desde la puerta. Pues si le he herido, voy a entrar a rematarlo. Vale, Bardiel, pero es que no es loyero y voy a por él a saco, ¿sabes? Tienes que pensar un poco a ver también dónde están tus compañeros, si sirve, si no sirve. Detrás de mí y no quieren entrar no es mi problema. No, detrás de ti no, perdona, que yo todavía te vuelva a repetir que me estaba desangrando y había humo, tío. Ah, pero eso ha sido al final. ¿Por dónde quieres que pase? En todo ese rato no has podido estar desangrándote. Eh, ¿tú sabes lo que tardas en curar de una herida de hemorragia? Sí, y yo he estado dentro bastante tiempo escondido hasta que ya hemos empezado a movernos. Sí, y yo he estado dentro, he tenido que salir fuera porque también habéis tirado humo en una esquina, no había espacio para correr y si llegan a tirar una granada y estamos que han tirado una, podrían habernos matado a los dos juntos. Sí, sí, este ya va por su cuenta, ya vamos. Rambo. Bueno, pues a ver qué nos depara el Bayou en la siguiente ronda. Yo he flipado, tío, eh. Me he gastado todo el cargador de la B-Turly con balas de las que trazan, de las que atraviesan, y no le he dado a nadie. ¿Cómo mola ese pulpito? O sea, no sabía que había esos iconos. Y además son varios. Sí, puedes hacer un pulpo extra largo. Lol. Está haciendo el típico baile así, uuuh, de los años... Tú, pero ponle más brazos, ponle el brazo derecho, ponle más, ponle más. Está haciendo un da. Estíralo, estíralo como cinco. La ola, el Vigapulpo. ¿Soy yo o te está creciendo el Tentac? Eso dijo ella. Venga. Qué épico. A ver, arriba. O sea, que puedes alargar el pulpo hasta donde te da la gana. Es uno de sus superpoderes. Ay, qué bonito es este. Reptil. La madre que me parió, no sé qué me he puesto. ¿Qué llevo? No, es un Wimpy. Sí, tío. Pero igual es... Pero es un Centennial, creo. Sí, tiene pinta. Centennial, todo. Uff, bueno. ¿Dónde está mal? Pues vamos allá. Esta la mato yo. Me llamo a los perros. ¿No se tarda más como en recargar? Ahí hay dos cosas de evento y estoy dispuesto a dispararle a las dos. Ah, vale. Pero... A cogerlas que nos dan más cosas, ¿no? Joder. Maldito perro que le disparó tres balas al casco que tiene para protegerse, eh. Los headshots que no han servido para nada. Coged vosotros a la pista, eh, que yo estoy de excursión. Usted no me da órdenes. No me llega. Lo vas a alertar. Lo vas a alertar. Bueno, pues aserradero, Prisian. Pues aserradero, ¿no? Que es el siguiente. Sí, aserradero, está bien. Es un buen sitio. Qué raro que Prisian Mike no haya elegido a Prisian. Ya ves, me estoy modernizando. No, pero es que estamos al lado, cogemos una pista de ahí y ya nos quitamos más zonas. Uh, la tenemos encima, ¿no? Sí. ¿El qué? ¿La peste? La peste. Sí, ahí hay otra. Por aquí hay dos. ¿Qué hace el otro Bombay esta, tío? Tengo miedo. Ah, mira, si están aquí las dos, tío. Hola. Me cago en... ¿En serio? En serio. ¿Pero para qué matas la de arriba si no estaba haciendo nada? Porque quería echar a correr, si no me voy a oír. Pero que le he hecho dos tiros a la cabeza, el juego ha dicho no. No, no son tiros a la cabeza, son tiros a la nada. Y cuando le he dado el tercero ha sido como... Y luego tú eres el que rushea, ¿sabes? Sí. Rusher Mike. Exacto. Vale. Voy a coger el totem. Esta está arriba. Sí. Pasa por arriba a ver si hay algo que coger. Un barril bajo. Ah, qué felicidad. Creo que te ha apuñalado a ti. Totalmente. Ya. Estoy deshidido. Me puede... El poder del cuchillo, chaval. Espera. Ah, vale. Que está ahí afuera. O sea, hay munición normal. Esto viene de... Harinas o fuerte. ¿Por qué sí? Esto viene de la posición chicos. A rescatar a Monroe. ¡Mondros! Me ha pesado. Joder, otro aquí ¿eh? Madre mía. Ah, pero es tortuga de las que muerten. Pues saliros, saliros. Hay dos. He salido por abajo cuando no tocarlo. ¿Quién me está apuñalándolo? Espera, Kree, desgraciado. Disparo a costa de level. Espera, espera, todavía se muere. ¿Qué? ¿El bicho? ¿Yo? Pero si estoy dentro de la casa. ¿Y cuántas barras está roto? ¿Qué barras? Si no me ha pegado, si estaba dentro de la casa y él fuera. ¡Ande, vale, hombre! No sé, yo he visto ya al concertino, no te he visto pegar y digo esta o no se está... Sí, pero que le estaba dando otra vez una ventana, tío. Que sé, ¿no te lo sabes el truco o qué? Parroquia, tú. Voy a la parroquia. La parroquia sí que es mal sitio para defender. ¡El perro! Y para todo lo amo. Adiós, perro. La parroquia está guay, tío. Parroquia guay. No, la verdad es que no. Cuanto el trasero. Siempre tenemos que defender, siempre palmamos. Siempre tenemos que defender, siempre palmamos. Un cuervo. Un dolarito. Un dolarín más. Hay un carro de camino. Y ya tenemos para hacer un juramentillo. Yo... Ya no puedo hacer juramento. ¡Uhh! Una habilidad. ¡Galgo! Me gusta. Me paso la mitad del mapa corriendo, escapando. Sí, ya lo tengo. Por España. ¿Eh? Han disparado por el lado izquierdo. Han tirado una cosita de eventos, ¿eh? Sí, sí. Y no tan lejos como me gustaría. Nada, pues simplemente tenemos que seguir para adelante. Uh, cuervos. ¿Y peste a la derecha? Es una peste a la derecha, no corred mucho. Vamos andando. No me digas si puedo correr una. Otro. Han reventado otro por allí, ¿eh? Se acerca. Y corred. En serio. Pues te voy a decir que están por las casas blancas del fondo, ¿eh? Qué susto, mapeo. Mirad a la torre, que alguna vez ya manda un snipazo de los guapos. Ah, fucking caballo. Dime, runs. Run blanco esto, ¿eh? Pero no van a tardar en venir. Oh, no tengo Sticky. Yo sí. Y luego flechita de Ballester. Matasteis al caballo, ¿no? Sí. Sí. Oh, mierda, tío. Es el zapiñote. No, va a haber munición ni nada. Que viene. Va a explotar. Se está quemando. Se queda blanco. No solo, ¿eh? El solo, ¿eh? El solo ha bajado un poco. Ya está. Blanco hasta el último momento. Estas escaleras las he tapado. Ni se os ocurra. Ni se os ocurra. Ni se os ocurra. Bueno, espera, voy a ponerlo un poquito más. ¿Tienes concertinas, Bardi? Eh, una me queda ya. Vale. Mira, no puedo hacer saltar esta. La he metido tanto en el mapa que no la puedo hacer saltar. Tengo dos. Tengo dos. Ahora salto. Esta puerta está reventada. Abajo donde pongo. A ver, ¿no? Lo que ha puesto este. Vale. Yo acabo de poner una aquí. Cuidado, eh, Bardi. Las ponéis fuera, así las estrellamos y no nos invitan el paso por el pasillo. ¿Aquí habéis puesto algo? ¿Qué? Sí, una concertina. ¿Hay una concertina? Sí. O sea, que acabas de alterar a la peces. Cuidado que viene gente, viene gente. Ah, le van a ellos. Ya está en madera, ¿eh? ¿Puede entrar a esa puerta? Sí. Pero... Por abajo. Sí, pero hay una subida, ¿eh? Espera, espera. Y esa está sin poner concertina, ¿eh? Vale. ¿Cuál? Aquí, esa está sin poner concertina. No sé si pueden asomarse. Tengo yo una, tengo yo una. La asalto, ¿eh? Ya está arriba. Sí, detrás de esta puerta. Me están tirando atrás de la pared, ¿eh? Está subiendo a la torre. Pues... Seguramente, sí. Esta es la torre, sí. Escondete el cabrito. Sí, están tirando a través de todas las paredes. Sí. Creo que está encima nuestro. No, acaba de abrir esta. Anda, abrirse. Y nos están viendo a través de todo, ¿eh? Sube al piso de arriba que tengo que taponar esto, ¿eh? Porque estas dos están... ¡Eh! Félix. Me acaba de meter un buen tiro. Me iba a decir que la tapo, pero... Ah, la tapo una bala. Justo le he tirado humo. Tengo que dar toda la vuelta para subir. Eh... Tío, yo creo que estos tienen WhatsApp. O sea, están viendo demasiado bien donde estamos. Y no puedo subir arriba, por cierto. Están... bloqueadas todas las escaleras. Te he dicho que subas. Le he matado, creo. Sí, ha muerto. Ah, no. Puede ser, ¿eh? No estoy segura. Nos tiran algo. Un dinamita. Sigue viva, tío. En el mismo sitio. Con la puta Romero. Nos está viendo. Sigue en el lado izquierdo otro, ¿eh? Ya. Acaba de haber parado. Acaba de haber parado. No es posible. Tío, cógete el... Bueno, ya no, ya no. Hay dos aquí. No sé a dónde estás apuntando, tío. Mierda. Uh... A través. Sí. A través los huevos. Uh, eso te da. Vale. Tío, están haciendo trampas. No me fastidies. Están haciendo trampas. No me fastidies. Están haciendo trampas que flipas, chaval. No sé. No me fastidies. Pero cuando estaba esta muerta... O sea, estaban solo en esas dos ventanas. Y en ningún caso... Que no, que no. Pero, tío. Que desde el principio. Que están disparando a través de todo. Que saben perfectamente dónde estamos. Que están haciendo trampas. Y te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te he dicho que había matado a la Feli. ¿Sabéis? La era de un headshot, ¿vale? O sea, el último tiro que le he pegado ha sido en la cabeza. Tal cual. ¿Sabéis dónde estaba? De pie. Negromancia acelerada. No sé, tío. No sé, tío. No ha sido negromancia. A mí estos tres me vuelan muy sucio. No ha sido negromancia. Eran dos, tío. Eran dos. Eran solo dos. Sí, señora sorguiña. Marco sangriendo nuevo. Qué ojo tienes. Estos chavales estaban haciendo unas trampas con una catedral. Qué locura, chaval. Pero qué locura. O sea, pero es que la gente... Mira, un 2-0-9. La gente ya ni se quiera se molesta. No se molesta ya en disimular los chetos. Ya no... No. Encima eran solo dos. Ojo. Eran solo dos. ¿Qué te estoy diciendo? Joder. Un 2-0-9. ¿Pero qué es esto? Cuidado. En el minuto 9.31, en el 9.47, en el 10.43 y en el 10.56. Nos ha matado. Feliz a todos. Tócatelos. Esto es tarea para el médico de la peste. A ver qué rifle le meto con palanca. El 50 laureles. ¿Estáis ahí, niñatos? Ajá. Niñatos. Yo les voy a reportar porque no me fío nada. Sí, sí. El peor era el de 5 estrellas, tú. El que tiene un 2-0-9. ¿Por qué tendrá un 2-0-9? No. O sea, que encima solo eran dos, tío. O sea, y te lo juro, o sea, desde el puñetero principio a través de paredes, pero paredes sólidas, que ni siquiera son paredes de madera que digas, va, me ha podido ver a través de los agujeros, igual me ha acercado demasiado y se ha visto el rifle. Que no, que no, que no. Paredes sólidas y los tíos, o sea, estaban pegando los tiros que si no llega a ser sólida la pared me dan en la cabeza. O sea, tal cual. ¿Qué coño? ¿Es un Teletubby? Es lo que ha puesto Sorguiña en el chat. ¿Teletubby? What the fuck? Eso parece. Mamma mía. Ay. Tío, a mí lo que me sorprende que en este juego ya te digo que, encima, con la poca gente que haya jugando, tío, que esta peña venga a tocar los cojones, es que es, Dios, de verdad. Ya. Y luego, encima, es que, vuelvo a repetir, ya ni se molestan, no se molestan en ocultarlo, es como... ¿Para qué? Cojo a un cheto, cojo y le reporto. Y me voy a llevar una sticky porque sí, porque puedo. Lo mejor es luego cuando, me acuerdo que leí hace tiempo un artículo en Kotaku que entrevistaban a gente que hacía trampas en juegos. Y era muy gracioso, ¿sabes? Porque, claro... Y no los mataban en la vida real. Qué pena. No, no, no. Pero era gracioso porque el tío decía, claro, es que, joder, llego a casa de trabajar, no sé qué, estresado, quiero jugar para pasarme un rato bien, no sé qué, y pierdo. Entonces, joder, pues, me estresa y no sé qué, entonces, por eso hago trampas. Y le dice al tío ya... ¡Pues te vas al single flyer! Le dice el que le estaba haciendo las preguntas, dice, ¿y no te das cuenta de que estás creándole esa misma frustración, ese mismo estrés a otras personas que vienen también a pasárselo bien, a desestresarse jugando y tú les estás dando por el saco porque estás haciendo trampas? Y es como... ¡Aaah! El tío respondió... El tío respondió... ¡Sook my unit! No, pues, en plan, no, bueno, pero que se jodan ellos en vez de ellos, ¿sabes? La típica. Está claro. Qué gente. ¡Vamos! Yo... Lo pienso decir en tweets, pero de verdad que si tuviera... Que si pudiera tener poderes, te lo juro, te lo juro, que directamente haría... Es que ni siquiera me marcaría un Thanos, yo sería más burra, tío. Yo los haría explotar de golpe. ¡Aaah! Un Doctor Manhattan. Sí, tío. Aunque tampoco sufriría mucho, pero bueno. ¡Kabum! ¡Kabum, boom, rico! Venga, que el espíritu del pulpo... Por hacer trampas igual es un poco excesivo. Igual es mejor lo que hacen... Eso es que eres una mala persona en la vida real también. Igual es mejor lo que hacen ya algunas compañías y que cuando les pillan, les dejan seguir jugando, pero les meten solo en servidores de tramposos, entonces... Ya, pero como las compañías son un poco retrasaditas, pues esas cosas no suelen pasar tanto. Y te lo cuentan, pero realmente no sabes si eso está pasando o no está pasando. Sí, sí, pasa, sí. Porque hay demasiada gente que te trampas y no me puedo creer que no sean capaces de... ¿Sabes? Lo difícil es pillarlo. Me parece muy bien que quieras dejarlos en un servidor todos juntitos y todo lo que tú quieras, pero sacarlos desde el puñetero principio, no le dejéis tiempo, porque si no molestan más. No pueden sacarlos desde el principio. Porque si en el momento que hace la trampa le detectas y le avisas, la compañía que ha hecho el cheat ya sabe dónde le han pillado y lo mejora y lo cambia para la próxima vez para que no le pillen. Entonces le estás dando información. Por eso les dejan seguir jugando y seguir haciendo trampas. Y lo que hacen son luego oleadas de baneo para que no sepan en qué momento les han pillado ni por qué. Nada, nada. Tiene que ser así, hazme caso. Yo les colgaría un sanbeinito que delante de todos sus nicks aparezca hacker. No, pero si ya te digo. Uy, pues eso estaría súper bien. A ver, Steam por ejemplo te pone en el perfil todos los bloqueos de bug que tienes de haber hecho trampas, bloqueos de otros juegos que te hayan pillado haciendo trampas. Y luego lo que te digo, hay compañías que directamente te meten en servidores de tramposos. Pues no puedes jugar con gente que juega limpio, pues solo puedes jugar con gente como tú. Ya, pero que eso te lo cuentan y tú te lo crees, ¿sabes? Que no, que no, que no. Mira, bichito. Uy, señor. Por medio pixel. Aquí puede aparecer peña. En este momento no veo. Ahí hay otro, haz que nada. No puedes jugar con gente como tú. O sea, retrasados. Es bueno. Cabronazo. Como sea. ¡Ey! 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 ¡Chue, chue, chue! ¡Uah! ¡Pero qué tiraco! ¡Madrid mía! Aquí dentro hay dos botiquines. Eh, pues sí. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Tú eres el cuervo? Ah, sí, joder, que no lo veía. ¡Caia, caia, caia! ¿Dónde está la peña? No sé, por detrás del árbol ese del fondo. ¡Chetazo! Le he volado la cabeza. ¡Le he dado la cabeza! A ver, a ver. O sea, otro que me está intentando pegar tiros otra vez. ¡Están aquí, tío! Pero que los tenéis al lado de la puta casa. Eh, atraviesa, eh. Ten cuidado. Me cargué a uno, eh. ¡Buah! Vas a volar. ¡Eh! ¡Venga ya! ¡Venga ya, chaval! ¡Chaval! ¡Levanta a uno! ¡Levanta a uno! Yo me cargué a uno, eh. ¡Mata, mata, mata! ¡Ferre! Joder, la derecha también. ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Buah! 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 ¡Y encima de eso hay un headshot! ¡No! ¡Está ahí por ahí! ¡Ey! ¡Yo! ¡Rira la puerta ahí! ¡No! 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 ¡czerio! ¡No! 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 Buenísimo Voy a ganar tu futura de sangre, hijo de puta Me curo, eh Cuando estés listo avísame que vamos a por él Te cargo Ahí, detrás del este, eh Saca el rifle igual o que Toma por tanto Venga He oído tiros por ahí al fondo O sea, han reventado algo por ahí al fondo No sé, arqueo Estarán salvada, Headless, estarán salvada Muerto, gracia Es que yo sola no podía, tío Ese tío tenía buena puntería Joder, pero procurar apagarlos de forma que podamos Cogerlos sin tracer, cabrones No pasa nada, chaval Sigo diciendo que han reventado No sé si habrá sido él, eh Pero ha reventado algo por ahí al fondo Pues no sé que a mí me queda Yo solo una barra ya Bueno A este no se puede saquear yo nada Tengo al otro, ¿no? Al que has matado Este tiene un level ¿lo queréis? No, tengo mi centenia Que creo que es mejor Vale, pues se lo robo Pues a uno de ellos lo maté al principio, tío Sí Totalmente Ha sido una salvada de... De Headless Horseman Yo ya me estaba mosqueando, eh, tío Porque me estaban dando todos los tíos a través Sí, sí Y justo pensaba que... Pensaba que... Mierda Se caga yo Lo has matado, eh Tío, pensaba que te había quitado toda la concertina Pero justo te quedaba un cachito, tío Ya... Eso ha sido una puta porque me has jodido una barra Y solo llevo tres Ojo, tío, pero es que pensaba... Pensaba que entrabas, tío Ya, ya, ya Necesito munición especial Aquí hay normal Y yo también necesito Oh, de verdad Cállese, hostia En la iglesia hay un carro Madre mía, tengo una tensión ahora mismo Ya, ahora anda que venirte sin fuegos para hacer lo que he hecho yo Ya, tío, no lo esperaba Estoy con adrenalina, pero es que no podía salir a cuchillarlo, eh Ojo, eh, que con fuegos ya nos ha pasado que tienen la de fortaleza, me parece que es la que te levantan con cien de vida Y le levantan en mitad del fuego y encima con el fuego no le oyes y se va corriendo y ni te enteras Eso te lo hacen aún sin tener fortaleza No tanto, porque la fortaleza le da tiempo a correr un poco más antes de tener que curarse Espera, que nos falta... Headless Headless El héroe La heroína Vale, igual Twitch nos banea Como tenga los filtros un poco mal puestos Joder, esto está lleno de perros Pues también te digo, eh, el pavo que me parece raro que no tuviera ni granadas ni nada, eh ¿Ya? ¿No te ha tirado? Eh, hombre, es que las has tirado todas al principio ¿Sí? Si han sido... Te hubo Antes de que me muriera yo, antes de que me muriera yo, nos ha tirado una por encima de la casa Que no sabía donde iba a aterrizar y nos ha caído al lado, chaval Y la concertina que te ha tirado encima Ya, y eso ¿Cogéis objetos? Yo voy a tope Sí, sí, yo sí, necesito Uy, juramento Sí Quinta, quinta Vaya Buah, vamos a curarnos aquí porque estamos dando puta pena, tío O sea, no sé qué cojones hemos hecho A mí se me cura esto rápido, pero bueno A ver, lo que voy a aprovechar es a recargar el level aunque pierda bala Para coger otra vez, ya que tenemos aquí... Tengo una sticky Pero para este no sirven Yo me chuto ahora un chisme de estos A ver, gente en el mapa, desde luego mira, eh Ojo A ver, tiene que quedar, no jodas Pues te diré una cosa, no sé... Cuando el tío se ha escondido detrás del molino, no sé cómo demonios no me ha visto Porque estaba... O sea, he empezado a sumar poco a poco por un costado Y de repente veo y digo... Tú, que eso es el tío que está ahí en un costadito O sea... Y estaba de frente No sé, pero ha sido una... Una partida tensita Mira Mira, acaba de empezar ¡Jolines, tío! Encima siempre los primeros tiros van para mí, yo no sé qué hago Sí, tío Este va te ha matado dos veces Sí, habrá ido el primer tiro para ti, pero a mí me han reventado nada más a asomar a la derecha Ya, ya, pero bueno, aún así que... Pongo trampa aquí en el barril, eh ¡Jolines, qué macho! ¿Me he escogido la pistola? A ver Sí Pues al embarcadero ¿Hay alguna más por aquí? No No parece Y por qué no minaré esto también Es que te vuelvo a repetir que ha explotado el pavo un... Bueno, alguien ha explotado un bicho de estos de evento Y no creo que fuera él porque no tenía nada silenciado, ¿no? Igual la pistola, si no la he visto No sé, no, espera, cuidado Al principio sí que había uno que tenía algo silenciado, me parece Porque el primer tiro no ha sonado mucho Pues igual él, eh Igual él Y por eso lo ha roto Al fondo Ha intentado hacerme creer que había alguien allí Puede ser De todas maneras, ir con ojito y zorro Dale, embarcadero ¿Ha sonado un fuego o algo que han roto? No, la verja No, no sé No sé, me ha parecido algún ruido raro ¿Qué? ¿Nadie me va a dar una chapita o una gominola o algo? Sí Pues hombre, te la merecerías No como este paleto Que tenía uno ahí al lado pegado a la valla Y no lo ha visto Perdónale Me voy a matar a uno y me revientan Que no, que sí que le he visto Pero que le he ido a disparar con la pistola por entre las estas Pero me ha metido un tirago del 15, tú Maldito bastardo No le voy a ver Una chapita sí, pero una toñeja también, que te han dañado irte sin fuegos ¿En serio? Después de lo que ha hecho Perdona, he tenido que meterle fuego a los dos maquinos elefantes y matar al otro No, si cuando te ha levantado has parecido una maquina dispensadora de cócteles en bolotos Le empiezo a tirar todo lo que tenías Y yo, ¿pero se van a curar o no se van a curar? Es que estaba ahí cerca, se estaba intentando acercar, por eso le he tirado la primera a la bomba Claro que sí Yo cuando me doy la vuelta, le he visto de pie y yo ¡Joder! ¡Venice! Si no voy a los bolotos, pues hombre, para que no los levante otra vez Quede si, ¿no? ¡Joder! ¡Tanto fuego! Faja, pues no llego desde aquí Ay Vamos un poco No sé por qué me ha hecho gracia el mote del quesito ¿El qué? Bueno, pues ya habéis hecho ruido ¡Eh! ¡Tortuga, tortuga! Ya, ya, ¡Ah, la tortuga que me viene! ¿Y tienes una de delante? Sí, no lo alteréis que está mirando a la pared Sí, una peste se ha arribado, la que tampoco... Y esta, ¿eh? ¡Me cago en todo! Una otra puta punta, ¿eh? Había un cacharrito para coger de... ¿Cómo se dice? De objeto Pero lo tiene la colazado ¡La coliflor lo tiene! Está custodiado por una coliflor ¿Es algo normal? Sí, pero es que hay unas pestes encima ¿Os importa si pego un tiro a las pestes? Dale, si no os vayas ¿Por qué me toma usted? Por favor Por favor Vaya puta mierda Me han dado dos canutitos Pues ya que estamos disparando Voy a disparar una cosa del evento De chocolate blanco o de chocolate con leche De chocolate con leche, tío Aunque me gusta ¡Pues a mí me manda una fraa! ¡Pues a mí me manda una fraa! ¿Qué? ¡Qué hijo de puta! Mira, te digo una cosa Yo empiezo a pensar que no hay nadie, ¿eh? No tengo ningún objeto de los que he traído al principio Tengo una sticky, una de moscas, una de dinamita doble y una fraa Hombre, también me perturba Que nos quede todavía media hora Porque eso es que tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿sabes? Aunque haya aparecido una eternidad ¡Para mí ha sido una eternidad! Pero bueno Antes era una hora, pero lo rebajaron a 45 minutos Así que hemos perdido Hemos perdido 15 dentro del tiroteo y venir hasta aquí Lo fenece Uy, eso no va a fenece Eso fenece, pero... Pero... Nosotros, y el tener que ir... Y va al otro y hace ruido ¡Ay! ¡Ay! No te vas a caminar, lo siento ¿Qué? ¡Que me estoy desangrando, mamones! Aquí hay un botiquín Sí, por luego voy a matar al este ¿No ves? Cuando te estés desangrando y tengas un botiquín de estos al lado No te pares a parar la hemorragia Te curas directamente todo Escucha, Melón Eh... ¿Qué te iba a decir? ¡Ah! Los concertinos y los acorazados Si les das un tiro en la cabeza por delante Depende de qué arma te los puedes cargar de un solo tiro Que es lo que he intentado hacer, pero estáis, venga, moverle Eh... Normal Vale, le estábamos sufriendo bastante, la verdad Ya, pero que te digo, que estando jodidos de vida como estamos Si le metéis un tiro, mejor que mejor Eh, carrito Vamos a ver si nos dan algo, ¿no? No, 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 no Que no puedo llevar más cosas, nada, nada Paso Pero si está todo extrañamente silencioso y todavía no han cogido al asesino Es un poco raro Ya, yo empiezo a pensar que sí que éramos solo dos equipos, eh ¡Eh, eh, eh! ¡No, no lo somos! Tío, en la torre Sparks, un solo tiro La agafada No, no, ya hay otro allí, sí, sí Estaba marcando, tío, en la torre Es un Sparks súper largo Un solo tiro Y tiene que recargar, pero... No tenemos ni gromante, ¿verdad? Sí tenemos, pero... No, 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 no es el mejor momento, no No tienes ángulo a la torre Tira algo aquí, tío Sí, 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 lo tenéis ahí delante, eh ¡Buah, esa te la comes! ¡Te la han clavado en los árboles! ¡Que los tengo aquí, Bardiel, eh! ¡Tírala de moscas, cabrón! ¡Uh, casi me da el otro! Voy Voy Tienes una barba Es de ruido Sí, sí O sea, me la vas a tirar a mí, ya verás ¿Para atrás? ¿Cómo vais? ¡No te digo yo! Me echa pa' atrás, eh, me tengo que curar ¿Ya has dado? No, a un zombie Sí Me estoy curando, eh Espérate Venga, tío, putas moscas ¡Joddy, tenemos un caballo aquí! Echa pa' atrás, anda, que aquí hay cobertura No puedo Mira que justo lo he marcado, tío Y me ha volado la cabeza justo cuando os lo marcaba ¡Qué perrazos! ¿Qué coño va? Está pa' atrás, está pa' atrás ¿Llevaba un auto o qué era? No, no No, no, eso era una de ruido lo que tiró ¿Ah, era una de ruido? Sí, tío O sea, me están tirando de todo y tú a tu puta abuela Tú le he tirado yo también todo lo que tenía Mierda, no, aquí no hago nada Ardiendo, ¿no? Mierda Si ves, márcame, por favor Sí, se está cargando a las pestes, el loco de él ¡Eh, a tu izquierda! ¡Eh, por detrás! No, por delante No, ha sido por detrás No te ha apagado A ver si estoy mucho más lejos, tío Pero yo creo que ha venido el tiro por ahí, eh No, no, a mí me ha pegado uno por aquí Estoy yo, por ahí A mí dejadme porque estáis en la mierda Y el sniper estará apuntando al cadáver ¿Tú es tu concertina? Estoy yo Venga, entre los arbustos, ¿cómo me ha visto el sniper? A 95 metros entre los arbustos, chaval No te lo crees, ni tú Hay una sniper por donde te he dicho yo que me había aparecido por ahí venir el disparo, ¿eh? Tengo por ese lado, tío Tengo por ese lado, tío Ya, ahí el otro ¡Uy! Buah Vale, es muy lejos porque levantar al otro Muy bien Me parece felicidades Júrate Cuidado Cuidado Solo a la derecha Solo a la derecha Dos balas No podía más No podía más, tío No podía más No podía más Que no, mira, 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 mira Estoy viendo la vista Estoy viendo la vista Desde donde me ha dado Imposible verme ahí, tío Imposible ¿Qué me estás contando? Pero si te vuelvo a repetir Que han venido a donde me... O sea, ya estaban tirándome cosas donde creían que yo estaba Y la tía ya me estaba apuntando La que le he pegado el tiro fuera La que justo me la he encontrado Esa tía ya me había... Ya me estaba apuntando, ¿verdad? ¿Dónde estaba yo? No sé, no sé, no sé, no sé No sé si darle el... No sé, tío, pero... Te voy a decir una cosa Nos hemos cargado a 7, de los cuales yo 5 Normal Que no me extraña La que has armado ¡Madre mía! La que has armado hoy ¡Madre mía! Que re... Oye, tío, pero a mí lo que me está flipando ¿No tienes esos pavos todavía esperando, tío? No entiendo Pues estaba, vamos, snipeando 114 metros o así me ha matado con el Sparks Pero... No sé, un poco... Un poco hardcore que ya estén apuntando por donde estamos viniendo, ¿no? Hombre, íbamos corriendo, hemos pegado algún tiro Nos estaban ya esperando Ya, sí, ya, me conozco tus tiros, ya lo sé Y yo preguntar si os importaba que disparara Me dijisteis que ok, pues ok Ya voy a llevar una incendiaria para que no te... Y encima me han afectado las estas del barrio, tío, las... Las moscas Las moscas, ya Es que las granadas, perdona que te lo diga, las tiras como el orto, colega Ya, sí, claro Cuando le estaban pegando a... a Dariel Que le han tirado las de ruido adelante Has tirado todo a dos metros de ella Sí, sí, y no solo eso, pero es que me estaban tirando más cosas, eh Me estáis diciendo en el arbusto, no sé dónde está Pensaba que estaba al lado, que lo tenía allá encima, que le iba a atacar Por eso lo has tirado ahí tan cerca, porque no sé dónde está Y es hoy que si me acerco un poco más me ve el de la torre y me pega un tiro A ver, por tu tributo te vamos a dar... Una patada Dos inyecciones de resistencia, madre mía Lo veros es cómo no me han subido a... a 6 estrellas por esto, tío Ya, desde luego Me quedo ready y vengo ahora a ir dándole si quieres Vale Lo mismo Joder Joder gente Cómo no me han subido... Joder... Ya, por qué no me haces Joder... ¡Gracias! 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 ¡Me siento estafada, tío! ¡Esta peña! Han sido más silenciosos Que la hostia Venga chavales Esta va a ser la buena La anterior de la prueba también Tienes que hacer Un pequeño clip No creo que quede nadie en el mapa ¡Bum! Gritando ¡Sí, sí, que quedan! Es que además justo veo la torre Veo un monigote en la torre Voy a marcarlo y me hace ¡Bum! Por eso hay que ir por los árboles Con todo el Spark Sniper, tío Tampoco había mucho que hacer A mí me quedaba una barra Vosotros... Bueno, ya habéis muerto En cuanto se han pillado, chaval Vamos A una velocidad anonadante A ver, estamos en lámina de Gingsnake Sí, ya sabes que puede haber meña Aquí al otro lado Sí Bueno, mi suerte se ha ido en esa partida Ya no voy a poder hacer mucho más Caballo Y también puede haber peña ahí De hecho, he reventado una cosa De vento ahí ¿No le he dado? No Sí ¿Por qué has hecho eso? Porque está lejos En la granja víscola Pero no dispares, por favor Que lo estamos poniendo ¿Habéis disparado? Sí, pero no Sí, yo a un caballo Tranquilizado En mi dirección, eh No es la vuestra Vale, tío Olinas, tío ¿Cómo se pone ahí que pone un disparito? Tú, tú Ya me estáis consiguiendo Moñigotes de esos Por haberos... Vamos Aunque hayamos perdido Se salgado Carbonera Venga, va Voy a poner una trampita aquí Acabo de pasar por el barril rojo este Y he pensado Digo, como hay alguien de lejos Con un rifle de balas de fuego Y se le ocurra disparar Al fondo se le escucha Yo suelo hacer eso a veces ¿Eh? ¿Por qué? Madrita psicópata Joder Te coges balas de fuego Y en los barriles Plaga Y como hay alguno como yo Que pase justo por debajo Guaca, guaca Guaquiri, guaquiri Guaqui, guills Qué gran juego ese, eh Qué épico Hay demonios de agua en el suelo ¿Sois los dos la vidente, no? No Yo tengo pinta de vidente Andalil creo que no Andalil creo que no tiene la vidente Es una buena pregunta, joder Has corrido y se ha alterado Que le meten a ese bicho Eh, aquí Puntitos, puntitos Ahí te he visto 21 Venga, venga Que nos quedan 14 Quieres hacer un juramento, eh No hace falta hacer juramento Simplemente Quiero salvarlo Lo tenemos hecho Con que consigamos los puntos Se activa La de salvar al personaje Pero ya te digo ¡Tú! ¡Para! Un graja porcina Pero ese no es el nuestro, eh Ya, ya Pero está pegado a nosotros Sí Que digo Que ya nos podemos ir despidiendo De todas formas De eso es salvar a los personajes Porque en breve Sí, se va a quitar en brevas Lo sé Vale Me vais a dejar un segundo Que me queda AFK Y entonces habrá que hacerle El meme de la muerte He oído que Que fuiste la mejor perk Ya te digo Sí, fue la mejor Sí, fue la mejor Esa no está mal O sea, a mí no me disgusta No, como era He sido una buena perk Sí Fuiste la mejor No, la buena, no la mejor Esa es ¿Qué haces ahí en Mataporculo, Vardy? Está buscando cosas de puntitos de venta Tío Quiero salvar mi alma inmortal Ya, yo también Yo también quiero mal Tenemos otro aquí delante ¿Has disparado? ¿Qué? No me dispares Sí, tío Cuidado, cuidado No, 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 no Es acorrazado los chungos, eh Ven aquí, Filipi Y lo máximo Si le das en la cabeza Y no tiene fuerza al arma Pues tres tiros Trampeado, eh Un barril rojo Vale Vamos a ir a por los de Granja Porcina Que están aquí al lado Pero no Necesitamos puntos primero Antes de ir a ningún tiroteo Ya, pero es que están aquí Nada La perspectiva de la mortalidad Nos hará ser mejores O no Muere tú solo Han disparado por aquí Por la izquierda, eh Yo creo que hay otro equipo Que viene hacia la No, no, no Yo creo que otro equipo Que viene hacia la granjita ¿Por dónde? Pues, pues Por un poco más A la izquierda de la granja Ah, están en prisión Que los den por saco Pero quiero puntos, tío Tengo unos cuervos delante Dale, marcha atrás Pero si os estáis Sí, quiero puntos Te lo vuelvo a repetir Vale, vale, vale Estoy intentando salvarnos Aquí hay alguien O lo habéis matado vosotros Yo he matado una peste Desde aquí arriba Joder, qué susto Pero quieres avisar De una puta vez Pero hace un rato, eh Tío, aquí arriba Mierda Arriba ¿Estaba arriba? Estaba, sí Aquí, en este paso Uh, estoy viendo a una ¿Sabe usted que esto esté solo? Sí Por eso no he disparado Es de un equipo Que les asedia ¿Ves? Como había un equipo Que venía por la izquierda Te lo he dicho Y no me creíste ¿Dónde está? En la puta torre Mierda Todavía quedaban Un par de puntos Por donde te dije Pavo Te dije Por la izquierda Han estado en este edificio Si veo uno a lo lejos Le disparo Que nos valen los puntos, eh Creo que estoy viendo uno allí A ver, a ver, a ver Casi te doy una cabeza Que la has puesto por medio Sí ¡Headshot! Ya está Tres puntitos Se acabó, se acabó Creo que le he hecho un headshot A una de las que asediaban ¿A que hay concertina? No Tengo perros Sí No, no Alrededor Está abajo Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ni te lo pienses Corre El tío va a matarla, eh Bueno, ¿qué haces solo Disparando al aire? Cuatro perros Tú, que esos están ahí, eh Sí, bueno Más bien, ahí Pero había gente con ellos, ¿no? Sí, les atacaba una Félix Desde la torre esa que hay por ahí al fondo En 75, 90 ¿Y está sola la Félix? Lo dudo La he visto todo el rato ahí Uh, cuidado, cuidado, cuidado Que eso está cerca, eh Oye, me estoy chocando con algo Sí, mira, ahí al fondo la Félix No, la Félix no es la La otra, la que lleva culebritas en el pelo Hay uno de premio en esta casa, eh La hermana fatídica, joder Están ahí ¿En este edificio están? Sí, sí, hay uno que está aquí Sí, en este Vale No, hay alguien que está más para allá Afuera, eh Izquierda, izquierda, izquierda Claro Lo estoy diciendo Buah, me lo como Sí, lo lleva a mí No, 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 no Consigo ir Está afuera, eh Eso ha saltado Se ha metido dentro De blanco Pero fijaros que ahí fuera hay otro, eh Mira, lo oyes, ¿no? Sí El de blanco está por aquí, eh Acaban de... Mira, 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 mira Es la Félix la que tiene el premio Que no te mueres, asquerosa Dos tiros de crack y no se muere La tengo por la izquierda Mira los poderes, eh Que se están moviendo con ellos Sí No, pero eso es otro, eh Joder, me tienen tiradísima, tío Oh, tiraco Tira, tira, tira Tira para atrás Tira para atrás Le he dado un tiro Viene, viene, viene Por este lado creo Aquí atrás de este carro Tengo una Félix curándose Creo que lleva un Spark silenciado No, se va para la derecha El del premio sigue estando abajo, eh A Félix me sigue disparando Mierda, detrás Detrás mío Sí, baja Tira, tira, tira Cuidado, por aquí alante Caen a Félix también, eh Disparándonos Estamos en medio de todo Fuego cruzado, tío Vamos a por la Félix Ok, vamos Que ya para el concertino en medio, eh Ya, no pilléis al concertino Felicidades No, os levanto A por ella Se ha escapado por ahí No es Félix Es la facilita Hay dos No sé ni de dónde 87 metros No se ha sido por detrás, ¿no? Joder, el puto concertino me lo voy a encontrar ahora Te han matado por detrás o no te han matado por detrás 87 metros, tío, que sí 87 metros el de blanco Desde la casa, desde la... Desde la derecha Joder Oye, de verdad Ahora no puedo, ma Dios, casi Te rusea Saca la arma, saca la arma No, la del culo, Barri La del culo, tío Pues una pistola, por lo menos ¿Qué? ¿Sacan una pistola? No, en mi pantalla salió un cuchillo ¿Con qué te crees que le dispara? ¿Con un cuchillo, tío? Ya, ya, ya no Pero pues ha salido un cuchillo O sea, nos han matado de los que habéis oído Gran jugada Tío, me estaban agrillando O sea, me estaban dando todos los tiros Y tú no venías a ayudar en ningún momento Porque me estaba disparando la Félix por delante ¿Qué quieres que vaya a ayudarte? Mira, este estaba... Mira, es que ha sido un alante Porque este estaba con una Félix Que estaba en una casa del fondo Le digo, tienes a los del premio Era la hermana fatídica Bueno, Félix, hermana fatídica Me da igual, lo que sea Escucha Tienes a los de la izquierda Que son los del premio Literalmente al lado Que el tío de blanco ha bajado Ha saltado por la ventana Y todavía me estaba pegando La hermana fatídica Y el tío me ha tirado una granada Y dice el otro No, me la están tirando a mí Y digo, sí Te la están tirando hostias Y luego encima A Mono A Mono le estaban atacando Por el otro lado, tío El hijo de puta Creo que era un plagas O algo así Me ha aparecido No sé Al menos hemos sobrevivido El personaje He matado a alguien ¿A quién he matado? ¿Qué? Yo no he matado a nadie Si, has matado a alguien A la fatídica, tío ¿Qué os he dicho? La he matado, creo Y luego he dicho Joder, dos tiros de Karagi No la mato Joder, tío Tampoco me escucháis Puto equipo de mierda Eso ha sido al principio De todo, eh Sí, cuando nos hemos empezado A tirotear, tío Que lo he gritado Mientras me estaban pegando Por tres sitios a la vez Este equipo No me hace ni puto caso Este equipo ¿Por qué no me ha dado tiempo a curarme, tío? Qué pena Si no lo fundo También me sigo preguntando una cosa ¿Qué hacía este loco delante solo? ¿Quién? Tú Que no estaba delante Yo cuando vinimos de coger el último premio Estabas delante de nosotros O sea, estás como súper delante de nosotros En un bajado de las... O sea, nosotros estábamos en los montículos Y tú estabas abajo Sí, bueno, pero porque... Porque el mono ha ido por ahí inicialmente Pero nosotros cuando hemos vuelto a coger los premios Yo he venido por el sitio más lógico Que es por abajo No me voy a subir a la montaña esa Pues eso ha sido una... Esa ha sido una putada Porque ya veo que no estabas viendo A los que estaban en la otra casa, tío Ya, bueno Pero si yo iba a estar ahí arriba Me hubiera andado por un costado seguro Sí, pero me hubieras ayudado, tío Y lo raro es que El primer tiro que he pegado a la fatídica Cuando ella todavía estaba en la torre Del otro puto lado Ha sonado a headshot Pero no ha muerto Y... Andan un poco pochos los estos, eh Los... Los hitboxes Ha sido epic Vamos Venga, venga Ahora va a la buena Primero vamos a coger puntos Y luego ya hacéis lo que queráis Puntos, puntos Do-be-do Estos Winfields son muy flojuchos Y el tío me disparaba con Derringer todo el rato, tío O sea, me pegaba un tiro con el rifle Silenciaba Sí, sí, a mí me ha matado, eh Con la Derringer ahí Pin, pin, pin La Derringer solo hace 25, ¿no? De gana Sí, no sé Pero claro Te mete con el Sparks Te deja hecho mierda Ah, bueno, sí Con el Sparks Y no va a tardar en regalar otro tiro Y ya te persigue el cabrón A Derringerazos Matadero Estamos pasando todo el rato con el matadero, eh Y no nos ha salido ningún mapa de fuego Que yo recuerde Eh, no Ayer no salió Ayer sí Vamos, coño Que queremos violencia No queremos puntos Queremos tiroteo y ganar Está loca Está loca What the fuck ¡Gan a puntos! Punch, punch, punch Tún, tún Tún, tún Tún, 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 tún A correr Cuervos Cuervos Bueno, esta la me ha dejado yo, eh ¿Ya? No, no, no Porque la pista está en la casa Mejor ir por esta lado Ah, pero está por fuera Bueno, pero es para ver Que se puede gochonear por dentro Igual se puede Gochonear aquí No me suena que aquí hay poros No me suena que aquí suena haber mucha mierda Buah, sí, pero tenía un tortuga violenta al lado Nada, lo mato ahora O sea, lo... ¡Déjenme! Que no, que no, que lo... ¿Dónde está? Ah, es bueno, está ahí un poco lejos Se puede coger Nada, corráis y se coge Está bien, está bien Está bien, está bien Ahí otro La tengo, la tengo, la tengo Ah, la estás cogiendo Iglesia Uh Eso ha sonado ¿Han roto un bicho por allí? Joder, y no tenemos más Muñigotes, tío Sí, aquí hay uno Pues estoy yendo a por él ¿Qué? No Acabo de ver correr a alguien ahí detrás O han sido... Pero creo que sí que hay gente Es que no sé si era alguien corriendo Es un zombie, es uno de... Es un medic Corvus Christi ¡Gente! Le he dado un tiro Ha pasado uno corriendo Mira, el otro Mierda Eh... Espera Este va a molestar ¿Cómo? Lleva Sticky Cuidado Uno es el... El del evento de luna de sangre Voy a espantar cuervos, ¿eh? Creo Vale No Concertina, no paséis por allá Ya están por aquí, ¿eh? Ya están en la iglesia, dentro Uh-huh Cuidado con las ventanas Se oye ya la... La pista Ah, dentro, dentro Sí, sí, están dentro Eh Está roja una pista al lado mío Sí, sí De mí Calla Hay uno en la parte de la torre Pero no sé si abajo o subiendo Y otro por este lado Arriba, arriba En la torre de arriba del todo Muerto ¡Buah! Va corriendo el compañero Está arriba del todo Eh Va corriendo el compañero Voy a volar la puerta de abajo Vuelvo es por la derecha de la iglesia Por detrás, ¿eh? No llevamos nada que llegara hasta ahí Lo he levantado Lo han revivido ¿Lo habéis dado o se ha tirado? No, se ha tirado Se ha tirado Con certino esta, ¿eh? A ver si lo mato desde aquí Por si acaso Hay tiros en cruce, Stillwater En la puerta principal La ventana de aquí Debería haber sido Eso debería haber sido un headshot Pero no lo sé Estoy dentro, ¿eh? ¿Qué dices? Es Krampus en la principal Jurándome, jurándome No puedo ayudaros Joder Desángrate Se está desangrando Corre Bueno Se desangra Está en la puerta Vale Ardy va a meterse dentro Ya nada No, la ha pillado Recargando Te lo leo Como mierda Mata uno Y el otro ha corrido Por ahí arriba Con certino a este Joder Pardil Está abajo Tira algo Va a cuchillo, ¿eh? Va otra vez por abajo Tapa con uno Si te queda algo Por abajo Tapa también esa Va a cuchillo, ¿eh? Es que te va a subir En cuanto te oiga Y ahora levanta ¿Por dónde he entrado, tío? Por las escaleras del medio De la torre ¿Puedes subir desde ahí? Sí, creo que sí Se puede subir desde ahí abajo No había contado con esta No, no, he matado a todos No, están muertos Están muertos No, no, pues por aquí no hay escaleras Para subir, ¿eh? No, no, por eso Que no sé por dónde ha entrado No sé por dónde ha entrado No sé por dónde ha entrado No sé por dónde ha entrado, tío No me gusta un pelo esto No sé por dónde ha subido, entonces No ir a solo Mira, tío No, es que no voy a ir solo, tío Que hay otros dos muertos Sí, claro Cuidado que está concertinado Ese de la esquina, ¿eh? Sí, 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 ya, ya Mira, aquí hay otro Y luego el otro también está muerto Este, no, este es el dos El otro es el que está ardiendo En el piso abajo Mira Jaima, antes de irte Cuidado con la concertina A ver, la he quitado La he quitado Eso es lo peor de todo Es que la he quitado Joder A ver, pregunta asistencial ¿Por qué coño pones una concertina A un tío que... O sea, de verdad Porque todavía quedaba uno O sea, qué problema tienes, tío Es que, de verdad Tiene unas cosas Este pavo Es que no da para sacarlo del grupo Mira que te ha avisado Te he dicho Cuidado la concertina Pero que la he quitado entera Que no pongas putas concertina Si, tío ¿Y si la has quitado Como te has tallado? Pues buena pregunta Madre mía Las que has liado, pollito Bueno, pues jurado Aquí está el tercero Jurado Jurado Que como te metas en otra partida Te voy a pegar un tiro en la cabeza Cuando empiezo Pero será mi culpa Tu culpa ha sido Sí, tu culpa ha sido Ay, no Y yo a una barra de vida Muy bien Ya Espera Tú, tú Mono El último cadáver ¿Dónde está? A mí qué me dices El primero El primero que maté No vas a entrar a la casa A mí qué me dices Dónde has matado a la gente Tú, tío Pero Te voy a decir una cosa Era un tío serpiente Y el tío serpiente Estaba allá arriba El que habías puesto La puta concertina ¿Solo eran dos entonces? Yo solo he visto dos Espera Y no les ha saltado nada De irse al menú, eh Este tío Está sordo Como una puta tapia, eh De verdad Que no lo has oído No, no lo has oído A ver que Me quiere asegurar No quiero que nos peguen Nos peguen por la espalda Vale Eh Tenéis un problema Mirad el mapa Ya, están súper cerca Están súper cerca ¿Qué pasa? Que tenéis que buscar El otro boss para matarlo Intentar revivirme Pero A ver, igual hay suerte Igual hay suerte Solo coge un premio Porque solo hay uno Y se pira Sí La suerte va a ser Que yo voy a tirar A Granjalis Pero ya A Granjalis ¿Cómo que a Granjalis? ¿A dónde está el del poder? ¿Pero pa qué? Si podemos ir a otro monstruo ¿Para qué? Si podemos ir a otro bicho ¿Pero no sabemos dónde coño está? Pues ir para crematorio pichin Vamos a coger de primera O vamos a coger la pista Que está aquí Ir a crematorio pichin Y vamos a ver Y vamos a ver que hace ese Porque igual solo es uno Eso es Me da un tique en el dedo Dudo mucho que haya uno solo A ver Que se os marca Dame un segundo Mira, no tenéis que ir para atrás O rancho davant O arboleda Arboleda Rancho Eh, susurro Ya la tengo Eh, pues si seguís esa Si seguís esa carretera Recta Creo que llegáis Directos al rancho Sí, sí Vais a pasar luego un puente Y ya está Es que os estoy guiando Desde el mapa de aquí Creo que puedo ver Os estáis desviando un poco del camino Pero bueno, es todo recto Así que Es por si vienen náfoles ¡Saled del camino! Voy a poner un escarabajo Que siempre hay aquí No sé ¿Qué está haciendo el otro Vieto? Tranquilo yo mi champina Por fin Sí La chapita de la que le has guiado Tu compañero, ¿no? La chapita de los campas Que matan a los compañeros ¡Qué valor tiene! ¡Qué valor! O sea Yo voy a hacer un clip Porque el puto Krampus Eh, cuando me ha matado La primera vez Venía corriendo Yo estaba en las escaleras Agachado Me he pegado un escopetazo Y justo ha saltado O sea Habrá pasado mi bala Rozando los putos pies, tío Qué héroe Vergonzoso Tienes que hacer un clip De por dónde me ha salido En el momento que lo he matado Porque tengo todavía O sea, tengo serias dudas He mirado y no había escalera Hacia el piso abajo O sea, que no sé Por dónde ha subido Pero que igual ha salido por fuera, tío Mira, ves Había otro más Había otro, sí Me parece que no va a estar aquí Mierda Pues el otro La esta arbolera, tío Buah, eso es una putada bien grande A ver, vigilar es que igual se manda el mapa No sé yo, eh No, me da a mí la sensación de que no Se están bajando para abajo Se están bajando para iglesia Joder, qué cabrones, tío Igual porque se creen que están solos, eh Y luego cuando... Pegar un tiro al aire No me apetecería Eso bastará, espera Y ahora tiran, eh Alguien ha muerto pisando la bomba No, siguen bajando, eh Bajan para iglesia Oh, Dios Qué susto me habéis pegado ¿Qué? ¿Cogéis la pista? Hasta aquí arriba, tú Qué asco de pista ¿Cómo odio que estén ahí? A ver, pero si ya no es valda coger pista Si están pasados todos los demás sitios Sí, está bargancho, tío Ah, bueno, bueno Si es de evento, vale Pero... Buah Pues... Vete eligiendo Se va Matadero Podéis llegar hasta Matadero Si os dais prisa y no os entretenéis Llegáis a Matadero, eh Pero tenéis que daros prisa ya Matadero es un sitio horrible, ¿no? Sí Los tenéis ya en el carro Ah, están en el carro A ver si van a ir al carro Y se van a pirar Seguro Seguro a repetir A menos que vayan a hacer juramento Nadie expulsa al bicho Y se va a coger el carro No, están en iglesia Están en iglesia Están bajando Se están escuchando Y se están desviando Hacia vosotros Hijos de puta Nada, llegar a Matadero A ver si os da tiempo Seguir, seguir No os desviéis Ni se os ocurra desviaros, eh No os metáis Pa'l lado derecho Matadero Que perdéis tiempo Vais a llegar al Matadero Y ya A tiempo Bueno O no Solo tengo un Molotov No tengo nada, chaval Están en la iglesia ahora mismo Igual están looteando Todo lo que hay en la iglesia Ah, pues no teníamos que haberles dejado looteado Teníamos que haber quemado los cadáveres Lo que pasa es que el que El que estaba Ibas a ver que van a estar ahí Ya, pero las armas pueden lootear Vale, podéis seguir A ver, a ver, a ver ¿Dónde va? Ven y nos cargamos a saco a este bicho Estoy corriendo, estoy corriendo Pero que no está aquí, en el Matadero Cago en la puta Que está en la boleta Joder, pavo Ellos Ellos Os van a interceptar Si nos enfrentamos a ellos es sin premios y sin nada A ver, cállate un momento Espérate, a ver qué van a hacer Está bajando para Matadero Nada, atrincheraros aquí, eh Atrincheraros aquí Sí, sí No, no tenéis otra opción, eh A ver, podéis salir corriendo Pero ya no tenéis otra opción ¿Estáis? ¿Ya los tenéis? Cerquísima O sea, ya Los tenéis que ver Están en una casita Pasad a la casa Están llegando Ya los tenéis encima, eh Voy a tirar a escarabajo Yo no haría eso Los tienes ya, eh Con la izquierda de la casa, eh Míralo, míralo Ya están Llevalo a ras del suelo Bueno Que así no lo ven Nadie esperó a la Inquisición Española Está con la 30 Está a la derecha Son dos por lo menos Ya, esa ya Bueno, creo que Eso es, sí Ahí están ya Uy, uy, que le da Que te caes Le va a dar Un poco de una cosa Está oportuno, no tiene Ellos tienen premio, eh Están por la derecha Muere Puerta principal No vamos, casperro Cuidado, cuidado Lo he matado He hecho una cegadora, eh Me rusia Casi me ciegas a mí ¿Está adentro? No sé, tío Sí Sí, está aquí Sí, sí Ah, pues Con certina le ha dado Ventana, la ventana Eso no atraviesa, loco Tengo que amazarlas, eh Está por allá Sí, está adentro Pues entonces igual hay dos No, no, no Que solo será él Sí, 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 cuidado Cuidado, cuidado Ahí entra ahí Allá va Está el tío ¿Pero uno? Sí Sí Ah, por allá Eh, ya ha levantado Está aquí Escopeta, escopeta Cuidado Ha muerto Fuera, 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 fuera Se acabó Solo quedaban esos dos No había más Se han ido fuera Libertad absoluta ahora Igual Nadie Dios Pues vamos a levantarle Pues vamos a levantarle a esta Bueno, uno Uno que la vaya a levantar Y el otro va a ir Sí, voy, voy, voy Dame un segundo Que cabrón Todo el puto mundo lleva Nigromante ahora de repente, macho Cuidado con concertinas Y con todo mierdas, eh Madre mía Madre mía ¿Podéis pasar...? ¿Podéis pasar de cocerlea? Vamos los dos, vamos los dos No vayamos a preparar Mira, acaba de saltarse Sí, yo no que le meto por ahí Ni de cojo Sí ¿Le acaba de qué? ¿Has dicho? Saltarle, le ha saltado Ah Bueno, no tengo munición de la cargol de cadena, eh Solo tengo un rifle Vale Yo creo que va a quedar así Vaya Vaya Deja de gastar, tío ¿Qué me viene por ahí? Songe El que no me puede revivir es mono, eh Sí, tengo poder también Sí, sí, pero mira tu vida Te da, creo que justo, pero... No, no, déjame Ya tengo yo todas las barras Vale Nadie Uh, me he desorientado Vale Vale, a ver que no hayan puesto ninguna trampita porque han pasado por aquí, eh Como me hayan robado algo, vuelvo por ellos, eh Me cago en diez Están allí Venga, eh, creo que había un botiquín en el piso de abajo, eh, esto creo que es tu crack, ¿no? Hay un carro ahí ¡Eh! ¡Qué desgraciado! No, igual te lo he robado yo, eh, porque me estaba desangrando y le da a curarme y creo que igual lo he cogido sin querer y lo he vuelto a tirar y bueno, ya sabes cómo va eso ¡Holy mali! Pues menos mal que eran solo dos Tienes aquí botiquín, sí Sí, botiquín pa' qué Jejeje Ah, vale, que no, sí, vale, vale Pa' mí Pues eso les pasa por gridis Por avariciosos hijos de la gran... Sí Mmm, estamos en Twitch ¿Quién se está yendo al carro? Ah... Yo a... A robar Necesito munición Ay, no hay más... No, por favor, quieto Perracos Soy yo, eh Vale, vale ¿Segundo disparo también? Sí No, ese es mono Por esto Yo pegué el primero, el segundo la pegó a ella Vale, vale Sí, que había una peces muy cerca Con certina aquí Eh, sí, la puse yo Esa la puse por si acaso unos querían rodear cuando estábamos con los primeros Estoma moreno Qué intensito, tío Ya te digo Y el otro con escopeta de fuego o algo llevaba, ¿no? No sé, no sé lo que llevaba Tú, que eso nos puede matar, eh Que estamos a un escupitajo De hecho, el Zopi... Buah No se va a poder llevar una... No, no tengo nada Una sticky porque me la he gastado No, no tengo nada Mira, te digo una cosa No tengo ni munición para tirarle Así que me parece que voy a matar a cuchillazos Sí, pues está jodido eso, eh Vamos, estamos... Oye, que me vais a dar a mí Ah, te estoy tirando al fuego Coño, qué mala puntería Vale, ya la he avisado Perfecto Muere fuegos, muere Tengo yo escopeta de fuego para el Zopi Le quitará los objetos, pero bueno, voy a usar un poder Eh, sí, se me había olvidado usar desde hace 4, cierto es Qué bien, pardiel Eh, no mi primerito, tío, cogiendo pa' mí Como se nota que no lo utilizas ni pa' Ya, bueno No acepto consejos de alguien que se estampa las concertinas que le he dicho que hay Te voy a meter una hostia Si, si, si... Là Ay Me quita mucho eso Vale no hay nadie Hola Veo por el fuego que no va a soltar nada de objetos ni de munición. Ah, sí que sé. Sí, vale, no os ortigue... Ortigueis mucho. ¡Uh! Justo le das, me pongo solo. Habéis alertado una peste, cuidado. Sí, sí, sí. Cierro, me va a dar. No la veo, ¿eh? Está al bordear la casa. ¡Pam! Sigo sin verla. ¡Pues han venido las moscas por la izquierda al final! ¡Puta peste! ¡La veo, la veo! ¡La habéis matado! ¡No! ¡No la me fío ni del tato! ¡No! ¿Cuánto le queda? Bueno, todavía le queda un poco. Una bala. ¡Que me destruye! Bardiel, eres el único que queda con vida suficiente. ¡No te arriesgues! Me ha soltado. Mi última balita. Zopi. Ven a mí. Zopi, 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 ven a mí. Lo ha matado, lo ha matado. Eh, pues casi nos conviene que purgues antes de quitar esto. Ya, ya. Ya, ya. Espérate, si llego hasta allí dices, voy. Ahí no. Ha dejado munición y objeto encima de su cadáver. ¿Qué pistola de putas concertinas que ha dejado tío? ¿Pero qué ha hecho este tío? Hemos tardado en matarlo. Puede ser un Zopiñeco, es lo que ha hecho. Uh, pues munición no te voy a decir que no. Pues no hay nada. Solo queda para uno, ¿eh? Porque he cogido yo. No hay nada. Yo del crack ya no tengo nada. No, pues coge tú, coge tú. Así que... ¿De dónde? Hay otra vez que es por aquí detrás. Bueno, a tres balas, chicos. Con eso hacemos mucho. Bueno, con... Ah, mira, tenemos el escape aquí al lado, ¿eh? El peor es esta, nos hemos apoyado. Y ahora yo creo que sí que en el servidor no debería quedar nadie. Pues no debería, porque he estado tirando todos los poderes mientras peleábamos contra el Zopi y no he visto en ningún momento nadie. O sea que... Eh, me han dado una frag. ¡Qué buena! Y ahora que ya veo, así. ¡Te afundo un rica! ¡Pero, baby! No había visto ese cachito y todo esto. ¡Woo! ¡Está loca! Y en las dos salvadas de Baldi... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Claro, claro! ¡Hacedme bullying! ¡Cabrones! ¡Tiririri! ¡Cincuenta por ciento! ¡Me quedaba una bala de escopeta! ¡Tú! ¡Y una, dos, tres, cuatro, cinco del rifle! Yo tenía cero de Calwell de cadena, pero he recuperado unas cuentas. Es que luego quiero ver, en la repetición, el... El Krampus ese cuando le he pegado el escopetazo de fuego y me ha saltado por la... Me ha pisado hasta la cabeza. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo Super Mario. ¡Tiri, ti, tiri, ti! ¡Ey! Pero, ¿sabes qué? Pero es que... ¿Sabes qué es lo mejor de todo, tío? Que el asqueroso... Eh... No me preguntes cómo... Yo creo que se ha... Ha tenido que salir fuera. Yo creo que ha tenido que salirse fuera. Y subir por fuera a la torre y luego caer desde arriba. ¡Joder! Sí. Muy retorcido, eh. Sí, pero... No sé. Tiene sentido, porque por abajo no ha podido subir. Eso ya te lo digo. Pfff. Uy, muy raro. What? What? Hombre, desde luego... Desde luego ha sido inesperado. Y... El cabronazo casi lo consigue, eh. Porque... Lo he parado nada. A medio metro. Sí, porque le has pegado un Getsu en el último segundo, tío. En uno de los tiros. No sé, no sé lo que he hecho. He tirado ahí y lo que... Lo que hubiera. Ya pensaba que me mataba, digo. Era así. No sé, tío. Ha sido una partida muy caótica, eh. Muy caótica. Chao. A mí también hay que hambre. Joder, miembros. Joder. ¿Dónde hay que ir? A para el fondo, joder. Para aquí atrás. Cuidado con pestes, fuegos, mierda Te persigue un zombie Por aquí atrás todavía puede haber Eso tenemos los poderes tío Ya para eso estoy usando Nada El mono se nos escapa, eh No, no, ya llego, ya llego No, soy yo, tú, eh, 23, 22 Cómete eso Cómete eso Cómete ¿Por qué me has tirado eso? Qué agradable sujeto La fiesta de los smokers Madre mía del amor hermoso Joder, no sé cómo hemos sobrevivido esta partida, chaval Buah, pues dadnos gracias ¿Quién ha tirado? Porque lo habéis matado ¿A quién? ¿A quién? A ver, dime, dime, dime ¿Cómo lo has matado? ¿Con rifle o lo has tirado una bomba? ¿A quién? El bar de él, al de las carcasas tío ¿Al traficante? Sí No, le he roto un barril de moscas que había ahí Y cuando le han empezado a ir El tío me ha intentado tirar una bomba y le he metido un tiracón en la cara Buenísimo Vale, ese es el problema Vale, vale, vale ¿Habéis matado a siete? Yo no Ya te lo aseguro ¡Hala! Todo equipo es de dos menos uno, queda de tres El único que no nos hemos encontrado Gracias a ver Espera, ¿he matado a uno dos veces? Sí Ah, o sea, ¿han resucitado? Sí, sí El tío que estaba buscando el otro tirador No, 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 al principio, el primer equipo Han resucitado al que le metimos fuego en el piso abajo Lo resucitaron y fue el que maté luego Eh, Bardiel, de verdad ¿Pero tú escuchas a tus compañeros de equipo? En mitad de este todo caótico se me va un poco la cabeza Literalmente, no Después, cuando hemos visto que habéis venido a recogerme Te he dicho No, de hecho, antes de eso Cuando ya los hemos matado Que me he matado con la concertina Te he dicho Este tío es el serpientes Que es el primero que hemos matado Sí, eso sí, que sí, que sí Pero que no estaba seguro Digo, igual es que había dos serpientes Y nos ha estafado No Bueno Seis de las bajas O sea, de las siete bajas Han sido deportivos Sí Pues hazte la partida como la he hecho yo antes Y luego me lo dices Quiero mi chapita Oye, perdona La he hecho como lo has hecho tú antes Sí, ya Que os he levantado del suelo cuando estabais muertos los dos Cacho de guarro Me he cargado a Eh Vale Dos Cuatro Cinco No es No es No es No es No es No, pero bueno Que no, pero que te ha avisado que había una concertina, no es mi problema que te lo hayas comido Pero que no, que eso está rotísimo, tío Porque no sé si Mono lo ha visto, pero justo había terminado de quitar la concertina, tío O sea, literalmente, o sea, ha hecho la animación entera, el redondelito También le pasó a él el otro día Sí, a mí otra vez también La había terminado de quitar y aún así se la comió Yo me voy a tener que quedar a FK un segundo, os tengo que abandonar en esta partida Vale, pues, te veremos en la siguiente Quizá Bueno, que haces Kite, entonces más rápido Ok El auldido solitario El auldido solitario que se está atravesando el hombro con su propio rifle No te metas con mi estilo para colgarme el rifle del hombro Ay, perdona, que no estaba rebrada Al bayou No piensas retirarla No Que no sirve para nada el prestigio, tío Para que voy a retirar y subir niveles, para luego resetear el linaje, para luego tener que empezar a desbloquear todo desde el principio con lo que me cuesta Si no me dan nada Si por lo menos te dirán algo decente Pues bueno, me lo pensaba No te dan nada No te dan nada Hostia, le está costando más encontrar partida duo que la de tríos, eh Pues es raro, porque en la partida que acabamos de jugar había dos duos y dos tríos No sé Del primer trío no se ha sabido nada, supongo que estarían en donde el equipo del premio Que los habrán matado ellos por el camino Imagino que sí Y luego han venido de Avaros y se han llevado lo del pulpo Exacto El psiconauta y su colega Judo, te has pulido a seis, tío Epic Yo me cargaba un triste y creo que ha sido en el equipo del inicio Bueno, es que ya no me acuerdo Ah, no, no Me poseyó el espíritu del banchu Aquí que nos hemos tiroteado con los de la iglesia y con estos Si Exacto Pues se ha matado a uno de los de la iglesia Ah, el de la torre Ah, coño, es verdad Es verdad Tiraco El de la torre que sería el Krampus, creo Pues sí, ha sido Krampus Porque luego nos ha matado a todos Mamón de oro El jodío Krampus Se ha vengado con creces Venga, Loading Y ahora no tengo nada silenciado Jeje No, yo tampoco Hagamos ruido La claridade No. Está fuera eh No, estaba adentro No he disparado nada, ¿para qué quiero? Pues puertorriqueo. Vamos para allá. Cuidado con el apestos por aquí abajo, cerca. Qué buena estrategia ahí te he visto. El qué? Corre por un lado para no coger de frente. Hostia, de primero de pestes, macho. Nunca corres hasta las moscas. Perdona. ¿Qué? ¿Has disparado? No, son ellos por la izquierda. ¿No ha caído una bala perdida por aquí? Sí, ha caído por aquí. Están disparándose en capilla de Madonna Noir y están cayendo las balas aquí. Hay una cosa de evento, pero hay cuervos al lado. Pues escucha, eso tiene que ser balas perforadoras. ¿Han espantado en capilla? Sí. Pues igual, Zopi no puede estar. No sé, pero se están pegando bien. Esto del evento. Dale, vamos a capilla. No, no, sí va. Pero bueno, ¿quieres ir? Vamos. No, es nuestro monstruo. Podemos pasar de ahí un poco. No es nuestro problema. Exacto. No más monkey, no más business. Está bien. No hay monstruos. Nada más, parece que ya han terminado el... ...quiroteo. Pues están tomando un descanso. No les veo desde aquí. Hay dos pistas en Puerto Riker. Señora zombie, que se le han levantado las en aguas, por favor. Cuidado que vivimos demonios de agua. Y patos. Patos de agua. Joder. Tiene aquí una corazada al lado de la pista. Disparos en... Granadería Darrow. Se ha ido la otra pista, ¿no? Se ha ido la otra pista, ¿no? Sí, se ha ido. Se ve re por la ganadería, sí. Hay tiros en todas partes, ¿eh? No coges una cosita de evento aquí. Aquí tienes munición especial, por si has gastado. Espero que no. Hay pocos de evento. Joder, siguen ahí tirándose, ¿eh? Sí. Qué coño de barajo. Pasando. Vamos a ganadería, ¿no? Sí. Ganadería Darrow. Y dale, ¿eh? Siguen ahí. ¡Ah! Un caballo. ¡Ah! ¡Cosica! Creo que acaban de espantar otra vez curvos, atrás. ¿Por capilla? Creo que sí. Si bajas por aquí, aquí hay un caballo y aquí hay cuervos. ¡Ah! 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 Cuidado, ¿eh? Con el caballo y los cuervos. Ya. Pues nada, voy a irme más a la izquierda. Yo he cruzado entre los dos agachado, ¿eh? Ya. Pero... He habido un caballo relinchar. Pero así solo una vez. Sí, creo que sí. Aquí hay cuervos. Está un poco jodido va a entrar. Hay gallinas, cuervos. Está un poco jodido va a entrar. Un caballo atrás se relincha una vez y luego se ha caído. No mientas que no has escuchado nada. Sí, sí. Ahí está mi botiqui. Eh, mierda. He sido yo, eh. ¿Qué? Ha tocado, ha tocado, ha hecho ruido. Cerrería. Cosita de venta. Vale, voy a ir por este de aquí. Te viene pa' la cerrería. Vamos, Mamoncio. Espera, tío, que estás lleno de zombis. Bienvenidos a Zopiland. Vosita de vento. Joder, no apestes. No me da el camino. Tío, cada vez que dices una de esas nos pegan un tiro a la cabeza, por favor. Joder, y aquí hay demonios de agua. No, 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 no. Lleva así al puente. Tocar la moral. ¿Cuántas pistas lleváis? Tres. Tres, ya estamos hablando. Aquí ya. ¿En serio? Puy. Pero no está siendo el pos no. ¿Eh? Estas siendo el pos, ¿no, no? Si, si. ¿Cómo? Está en el la casa. Pero es la casa en el fruto. Vaya puta va. Joder, y en ti va a ser el zopo, ¿no? Si. Y el partero lleva a Sticky. ¡Lo es rojo! 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 Cago en río. Están viniendo por enfrente, están viniendo por enfrente. Nos han tenido que ir enteros corriendo. ¿Pero has llegado a ver alguna? ¿Has visto eso, Andariel? ¿Pero has matado? Sí, sí, lo he matado con la explosión, falta uno. Uy, igual va solo. ¿Has mirado que no está en rojo ya? Rojo. No, viene por la chapa de enfrente. El edificio enfrente. Sí, está por arriba, sí. A ver si lo revive conmigo. ¿Tú a qué estás apuntando, Bardi? Me estaba apuntando arriba porque le he estado yendo por la chapa. ¿Has apuñalado tú? Sí, 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 a un zombi que tenía por aquí. Es que el calaver no se ve. Ah, sí, sí, se ve. Y si le lanzas una... No llego. Si me asomo me tira desde la casa. Enfrente fijo. ¿De coño estaba, tío? El cadáver está ahí rodeado de zon. No, no, no. Digo, el pavo. ¿Eh? Le he dado yo. A ver si con la antorcha le quemaba, pero no. ¡Eh! No lo he visto, no lo he visto. Allá abajo. Me cura, eh, un segundo. Sí, sí, sí. Igual podéis aprovechar a bajar a la... Venga ya, ¿cómo me está dando a través de las cosas? Si no me estás viendo, pavo. Ardiendo, se está quemando. Ay. 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 Ay, ay. ¿Eh? Joder. Soy yo. Se supone que lo tengo debajo. Dentro, ¿no? Pero abajo del todo. Está aquí. ¡Ha salido! ¡Fletras! Creo que era el que lo han levantado, ¿eh? No, no, no. Vale, vale, vale. No, es que pensaba que lo habían levantado. Míralo. Estaba aquí subido. Sí, se ha ido al menú. Ha salido solo un este. Oye, que se están desterrando otro bicho, ¿no? ¿No habéis visto dónde están? Sí, bueno, otro bicho para ellos. Sí, sí, sí. Lo que quiero saber es dónde están. Capilla, capilla. A ver, que voy a meterle buen pazo a este. No sé para qué lo has apagado si no vas a poder entrar, tío. Sí, mira. Va a quitar la concertina. Chaqueado. ¿Qué dices tú que no? Pau. Va a quitarle la concertina. Esos. Arte, puto. Arte, puto. Arte, puto. Arte, puto. Arte, salta. Es una táctica común en él. Es que no oigo nada con el ruido del zapo. El meterte delante de tus compañeros cuando están disparando. Tengo dos de concertina. Hombre, lo que estaba intentando era matarle a cuchillos para que nos dejara algo de loot. De loot. Porque, vamos. Ya, bueno. Se ha cargado esta puerta. Puedo poner concertina ahí fuera, si quieres. O tienes tú para poner ahí. Tengo yo. No se puede atrancar. No lo asalto de momento. A ver qué hacen esos. Los de capilla. Van al ochenta y nueve. Bim, 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 bim. No te lo sabías. Ja, ja. La pones en el fuego y salta. Sí, tío, no sé. Y más te vale correr. A ver que no se nos han saltado en la cara por tocar fuego de repente. Sí, no. No me asalta la cara porque sale corriendo. Me ha dejado muy bien. Sí, he cogido un poco. Esta que has puesto es de ruido. Ah, no, es de concertina. Toxic snake. Iros por la salida de capilla. No seáis pedazo de guarrillas. Bajli. ¿Qué? Bajli ha cogido premio. Bajli. Bajli. Bajro de ahí. Bajro de ahí. Bajro de ahí. Parece, parece que están cerca del escape. Pero no. Se están moviendo. Hechizo. No hay que ir a sol escape. Sí, porque tenemos lejos los escapes, eh. Sí, estamos en una casa de mierda, toda concertinada, que más nos valdría cruzar a la del enfrente, o yo que sé. A ver qué hacen. A ver qué hacen. A ver qué hacen. Creo que vienen. Parece, ¿no? Lo hacía por Tricker. Sí. Ah, joder, qué pesadero de pavos. ¿Qué es? Nos llevamos al menos unas concertinas cada uno en la mano de estas y las ponemos en la casa de enfrente. No tengo. De las que hemos puesto. Las cogemos y no tenemos. No, yo las he saltado todas. Pues yo no. Tengo dos. ¿Ya les observáis de vez en cuando? Sí, sí. Es que están viniendo, sí. Están en Porto. ¿Están viniendo? Tío, ¿no teníais un escape al lado? No. No, ellos tienen un escape al lado. Jo, tío, qué cerdos. Está en Porto Riker de momento. 84. Yo creo que nos da tiempo a coger. Premio concertinas. Ir a la casa de enfrente, poner un par de concertinas y ir a aguantar ahí. Cuidados en esta. O al piso de arriba de esta, igual. No, yo me iría a la enfrente. Jo, pero la enfrente también, solo con dos concertinas es muy mal sitio. Sí, pero les vemos llegar. Yo ya me he cogido. Vale. ¿Dónde está la otra para coger? En la otra puerta pequeña. Muy bien. No hay nadie alrededor. Esta... Pues aquí has puesto tú también una, tío. Pero está saltada. No. No la saltaste. ¿Ah, no? Pues mira, otra más. Vienen, vienen. Sí, sí, sí. Voy a mirar esta por si dan la vuelta, que esta es jodidísima. Voy a detonar, ¿eh? Aquí abajo. Vale. ¿Y dónde has dejado aquí? Pero no te vayas, que los tenemos encima, mamón. Están en ganadería ya. Joder, me has cerrado por la que podía entrar, gracias. Bueno, pues sube por las escaleras de aquí. Ya, ya, ya. Qué remedio. Vale, ¿dónde quieres que ponga esta? ¿Abajo en alguna de las grandes? Donde quieras. Están en ganadería. Ya vienen por el puente, ¿no? Ya vienen por el puente, ¿no? ¿Sí? Vienen los reches. Sí, pero un tiro te llevas, perro. Ah, lo que va a servir. ¡Uh! Eso nada, eso es un problema. Perro. Tira, tira. Y tenemos una barrera de perros protectores. Joder, ahí estaríamos dejado sin nada. ¿Ves algo? ¿Con tus ojos de olfo? No, que están por ahí a la derecha. Ah, hubiese sido buena avisar, ¿eh? Según Asus al poder, de decir, ¿no? Que están allá a la derecha. Lo acabo de usar y... ¡Enfrente! Los troncos. Se ha tirado para abajo. Se han cargado perros. Joder, tenemos una aquí. Va a tirar bomba. Se ha tirado para este lado, ¿eh? No. 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 Voy a bloquear esta, eh, con humo. Te veo. Estos guarro... le da una me preocupa no saber dónde está el otro la última vez que mire estaban los dos juntos pero no hace rato ya que no a la izquierda está por allá no no el otro está por ahí aquí en el tronco por la izquierda me dispara el otro arriba que me ha dejado envenenado con una barra en cuanto pueda me curo y bajo vale, último poder los tienes a los dos delante, una izquierda y otra derecha ¿qué cojones? están los dos arriba tío venga, 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 sí, cómo, cómo no te mueres con las balas desangrantes y yo sí oh mamá, nos han hecho mierda deduzco que habéis palmado pero como auténticos bangers, eh bueno, brutal pues creo que vamos a ir cortando el estreme el estreme ha habido partidas bastante interesantes hoy, eh han pasado cosas bastante guays lo más épico ha sido lo de bueno, a ver, igual estamos solos ¡pum! ¡no, no estamos solos! totalmente qué bonito tío está guay, está guay sobre todo la del crampus en la iglesia el salto tío, yo tengo que ver eso eso no lo he visto tío se ha sido bien molona no está aún nada mal qué hace esto vamos a intentar hacer un raid por ahí claro, preparado para mañana a mi hunterini esperad, me compro recoger balas para que siga con nosotros para que siga con nosotros vamos a hacer un raidito cuando se da cuenta de que le has pillado porque es como se sonroja un poco se da la boca al canal llámalo rollo aquí está ahora rollo el resto de gente pues nada vamos a iniciar un raid en breve con el canalcillo de Janalorroll que veo que está echándose una partiduki de rol y nosotros pues o volvemos alguno de estos días con alguna partidica de HAD o ya estaremos el sábado roleando por el canal y gracias por haber estado por aquí y no olvidéis darle a follow al canal los cuatro tenemos una misión verdaderamente gracias llámalo saludoskis a ver si me deja yo estoy en el lado de mi familia elegí no vamos a sacrificar a nadie